La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Elégeno de contacto en Estados Unidos y México. ¿Un año? Pues yo te sigo desde entonces. ¿Cuál es uno Vargas Jr.? Sí, porque lo que pasa es que yo tenía muy buena comunicación con su papá. Claro. Con don Paulino. Y me contaba historias. Y Paulinito es el que cuenta las anécdotas como él las vivió con su papá. Claro. Y me gustaba ver ese rollo. Y de hecho yo tengo amigos en Culiacán que me cuentan historias del papá. Hombre, de mucho valor, ¿no crees? De ponerse el tú por tú. Él era una persona que hacía sus historias pero no ofendía. Claro que no. Al contrario, como que... Y pues anduvo en el rollo, con ellos les tocaba y convivía con ellos, compartía. Por eso que sus historias eran así, muy bonitas. Yo me quedé impactado cómo platicaba lo de cómo se llevaba con Amado Carrillo, con los de Culiacán. Sí, a mí me dijo un día, platicando ahí, me dice, fíjate que... Pues un día dijo este Amado, me dijo que le hiciera un corrido. Le dije, pero... No, me dijo, usted nunca le... Yo no le voy a hacer un corrido a usted, le dijo. Y él le dijo, ¿por qué? Dijo, porque si se lo hago lo va a perjudicar. Dijo, a ver si cuándo se lo hago. Le digo, pues ya le ves que le hizo el de los cielos. Ya quería que lo mataron. La costumbre era esa, ¿no? Cuando ya fallecía, le componía el corrido, mató un montón. Sí, tiene buenas historias. Oye, qué chulado, Raúl. Pues estamos aquí, una vez más aquí contigo. No te había conocido en persona. ¿Te he visto de repente? No, yo sí a ti te he identificado. Y le dije, Roque, ¿sabes qué? Le dije, ahora que vamos a Monterrey, me gustaría la bravata. Habla con este muchacho. ¿Tu nombre cuál es? David Montemayor. David, sí. Fíjate que mucha gente ha de pensar que no los quiero a los tíos de Norte y a Raúl, pero sí los admiro mucho, mucho. Lo que pasa es que... No, yo he visto muchas entrevistas tuyas. Creo que la última que vi, me gustó mucho, fue la de... No habla mucho de su persona, ni... Porque considero que mi respeto es para el señor Rosendo. Sí. Pero fue la última que vi. Y él habla de su historia, con cuántos grupos andú, y así, así, así. No, me falló mucho la entrevista de Rosendo Cantú, porque las cámaras empezaban a fallar. Pero es un señor que tiene su rollo. Es muy bueno. Lamentablemente se ha ganado aquí en Monterrey mucho el rencor por usurpar el nombre de los cadetes. Pero él formó parte de los cadetes, y fue él que lo registró, y X o Y. Pero mucha gente sí le tira mucho a... No, sí como que lo ven como gandalla. Como gandalla. Pero el señor, mi respeto es para él. Y el trabajador. Yo pienso que él es uno de los que mejor imita. Claro que sí. Sí se puede decir así. Y aparte también esos rolas... Pero el que mejor trabaja. También esos rolas son muy buenos con los cadetes. Oh, sí, sí, sí. El día de Culiacán, ¿cómo se llama? El corrido de... El Malverde, lo grabo él, ¿no? El Malverde, la nave 727 también la grabó. La nave 727, la de Amado Carrillo. Y también la de... ¿Cómo se llama? El Quintero este... Quintero... La de Lamberto. Ah, de Lamberto Quintero también la grabó. Sí, tiene. Corrido de matones. Tienen lo suyo. Bueno, pues ya con sus fieles comenzamos, don Raúl. Seguro. Bueno, pues estoy con don Raúl Hernández, una leyenda viviente de la música norteña. Me dio mucho gusto coincidir con él en esta ocasión aquí en el hotel. Estamos con todas las ganas de poderlo conocer más a fondo. Vi algo tuyo, don Raúl, de tus entrevistas que has hecho tú. Y me gustó una que te sirvió, que es un señor creo que de radio un poquito que hablaba como... Radio Show en Guadalajara, sí. Que hablaba como colombiano, ¿no? Es argentino. Argentino. El personaje este, sí, fíjate que sí. Gusto saludarles a todos. Un abrazo muy sincero, muy cariñoso. Soy Raúl Hernández. Pues aquí estoy. Yo soy admirador tuyo. Te sigo mucho, ya tengo más de dos años, creo que te sigo. Muchas gracias, don Raúl. No me lo imagino, la verdad. Y quería estar contigo, ¿eh? Claro. Nomás que no hallaba la forma. Y ya le dije a Roque, a mi representante, oye, ahora que vamos a Monterrey, dilo, a ver, comunícate con esta persona, a ver si nos puede dar la oportunidad. Porque siempre hay que pedir oportunidades. Yo no creas que soy el artista que espero que me busquen, no, yo, donde me gusta ahí voy. Así es, yo cuando oí su música de los Tigres del Norte, de ti, Raúl, luego, luego me encantó tu voz. Ah, gracias. Te lo sigo en esto. No sabía que tú hubieras grabado también la de Cruz de Palo, también está buena. Fíjate que hay historias en esas canciones, por ejemplo, si empezamos de 1970, cuando yo empecé a grabar el 70, el disco La Camelia. La Camelia. Ahí, yo fui el primero que grabé con saxofón la canción de La Moneda, que es de Don Paulino Vargas. Ok. Entonces, me funcionó la canción, sin que tuviera radio ni nada. Yo creo por el estilo de voz, el timbre de voz, no sé. Entonces, después grabé la de Romance Oculto. Yo siempre fui el del saxofón. Órale. Porque le metimos saxofón a La Camelia, se grabó una polca que se llama El Recreo, creo. Y no sé qué otra polca, o un chotis, no sé qué, no me acuerdo bien. Lupe Olivo, ya. Don Lupe Olivo. Pero de repente, pues ya me funcionan las dos cancioncitas, este, y de repente me dicen, no, pues es que Hernán ahora va con saxofón, tú no. Vámonos. Pues se graba la carta abierta, se graba. Pero en ese entonces, cuando se graba la carta abierta, cambiamos de disquera. En México se cambió a, en Estados Unidos siempre fue fama, hasta que brincamos a Fono Visa. Primero fue Profono, después Fono Visa. Pero en México fue Golondrina y fue Gama. Ok. Entonces, ahí ya Hernán grabó con saxofón, en ese inter, Rosita Olivo y la carta abierta. Entonces, a mí ya no me dejaron grabar con saxofón. Porque, ¿vieron que agarraba un poquito más de vuelo? Sí, porque yo tenía más vuelo con saxofón. Ok. Pero ellos quisieron meter a Hernán. Entonces, ya sí se fue. Pero en eso pasaron esas dos canciones, porque Hernán sí lo tocaba mucho en la radio. Pues eran buenos temas. Sí, hubo un bache, no sé si te acuerdas, un disco de Estado de Estudio Azul, que es el número 8. Ahí se nos viene la canción de La Cruz de Palo. La Cruz de Palo. Que esa fue la que levantó ese disco. Esa está buena. Esa la cantaban también Antonio Aguilar, ¿no? Sí, creo que sí. Pero fue casi que se parejando. Entonces, yo la grabé esa canción en ese disco, porque ya no, pero ya la grabé sin saxofón. Ok. Y funcionó. Fíjate. Sin radio, ¿eh? Entonces, yo creo que ya de ahí para adelante, pues ya, no, pues Hernán saxofón, no tu solista. Me meten a grabar solista. Y, como te digo, yo nunca renegué de nada. Yo siempre, pues, lo que me digan yo hago. O sea, pues me sacan de lo del saxofón. Me meto con La Cruz de Palo, ¿funciona? No, pues, ¿qué otra, no? Pues, Cariño, ¿dónde ando eras? Cariño. Otra otra en casa. No, pues, ¿sabes qué? Ya si solista tanto no este, ahora el dueto. El dueto es con Eduardo. El mar de vino. Diamante negro. Diamante negro. Ramiro Sierra. Sí. O sea, la de tan bonita. Nadie las pudo parar, ¿eh? Eso, ¿quién lo decidía? El acomodo vocal. El acomodo lo decidíamos nosotros. Ok. Ahí tenía mucho que ver Enrique Franco, pero más Enrique estaba cargado para el lado de Jorge. Ok. Como que las opiniones de nosotros no contaban y Jorge siempre se enfocaba o le pedía más opiniones a Enrique. Ok. Pero siempre fue, pues, fue algo que nos nacía ser. Siempre agarrábamos las canciones que queríamos grabar, este, cada quien. Pero sí se dieron esas situaciones ahí conmigo y ya, pues, hubo temas importantes, digo, no quiero que lo tomen la presunción, pero yo creo que de mis temas fuertes, pues, los últimos tiempos fue lo de tan bonita y apenas te fuiste a ir. Justamente cuando mejor te estaba yendo como solista, bueno, con los tiros de norte, como tu voz solista, fue cuando te sales de ellos, ¿no crees? Sí, lo que pasa es que fueron muchos años de espera, este, de hecho, hay una entrevista, lo que hablabas ahorita de Radio Show. Claro. Ahí me preguntó el muchacho que sí, porque la salida, yo en ese entonces les, no sé si he visto una película que se llama La Camineta Gris. Ok. Ahí grabé yo apenas te fuiste ayer con banda. Órale. Entonces de ahí me nace la idea a mí de grabar con un disco con banda o con mariachi, pero mezclado con lo de Tigres. Ok. O que fuera dentro de la misma disquera, pero yo ya como Raúl Hernández, pero respaldado por Tigres, ¿verdad? Ok. Ok. Nunca se dieron las cosas. Entonces ya dije, yo no, pues, no se dan, yo quiero hacer esto, quiero hacer mi proyecto. Y pues ya fue cuando me salí, el 96, el día primero fue la última fecha del 96, el día 2 yo ya estaba afuera. Me metí a grabar, este, me fui a Sinaloa. Vámonos. A grabar mi disco del 96, El Amor Prisionero. Amor Prisionero de Puebla. Y en ese entonces me quedó muy marcado porque es el mismo año que nació Mejor Raúl. Es el mismo año que ganaron los tomateros de Culeca la Serie Mundial. Órale. Hay muchas, muchas, este. Muchas incidencias. Incidencias, sí, ahí. Y pues yo, desde entonces, fíjate que no sé, será que lo traigo, será lo que a ella le toca a uno en la vida, lo que vas a ir recorriendo, lo que va a ir pasando con tu vida, lo que vas a ir haciendo y logrando. Pero pues me ha ido muy bien, gracias a Dios. A pesar de todas las trabas que he tenido, las piedras gordas que se me han atravesado, las he sabido esquivar. Y pues aquí estoy, la verdad que yo no le tengo envidia a nadie, yo soy muy dado a apoyar al talento joven. Me han preguntado a veces, oye, ¿y qué piensas de la música de ahora? Es que todos tenemos derecho. Claro. Como dice el dicho hoy, muy cierto, para todos sale el sol. Si a ti te gusta el reggaetón, pues vas a seguir el reggaetón, o sea, yo no te puedo cambiar. También la música es un reflejo de la sociedad en ese momento. Claro, claro que sí. Como antes era, estaba de moda otras músicas como el Tropical, lo norteño, lo grupero, lo tejano. Ahorita pues es otras ondas que la sociedad exige, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que yo tengo muchos recuerdos y el haber convivido con muchos músicos, inclusive tejanos. Claro. De hecho, había un señor tejano en aquel entonces cuando empezamos a grabar con Disco Fama, Amadeo Flores. Amadeo, ok. Que muchos tejanos lo recuerdan y lo quieren. Él era director de Disco Fama cuando Disco Fama empezó y Amadeo nos daba ideas a nosotros en lo musical, porque no sabíamos tocar la verdad tanto como… No estábamos tan desarrollados en la música, musicalmente, pero sí tenían voces diferentes, Jorge Hernán. Y de ahí también iba Rubén Vela. Rubén Vela, el oso negro. De hecho, creo que no me acuerdo el título de la canción, se grabó, se musicalizó una canción que grabó Jorge Hernán con sus voces con la música de Rubén Vela. No me acuerdo ahorita el título, pero es una canción que no sé si… es una canción viejita. Ok. Pero sí, yo la tenía por ahí en mis recuerdos que tengo guardados y se la andaba buscando, no la puedo encontrar, porque no me acuerdo el título. ¿Primer disco o segundo disco? No, fue antes de la camellia. ¿Antes? Porque antes de la camellia nosotros hicimos tres discos y no pasaba nada. Canciones que nosotros supuestamente llevamos de repertorio de Sinaloa del Rancho. Y no… Y las usábamos pues nomás como para trabajar y cantarle a la gente, que le cantábamos en las cantinas, que íbamos a una fiesta de cumpleaños, y ahí cantábamos esas canciones. Pero ahí la novedad de nosotros fue que el Tololoche Hernán lo tocaba y cuando llegamos a Estados Unidos, pues nos salía mucho trabajo por eso. Ok. Ahí va la pregunta, don Raúl, para comenzar la entrevista ahora sí, porque todo esto fue una semblanza. Sí. Ya estamos bien arriba, bien abajo, bien donde se quiera. Pero, don Raúl, usted ha nacido en Sinaloa, ¿en qué rancho ejido? Mira, fíjate que yo lo digo sin menospreciar a mis padres. Yo nací en un ranchito que se llama La Nanche, municipio de Mocorito, La Nanche de Rosamorada, Rosamorada de Sindicatura. La Nanche es un ranchito pegadito ahí como un kilómetro y medio. Ahí nacimos Jorge, yo soy el del medio y luego es Hernán. Jorge y yo sí nacimos en La Nanche. Hernán no recuerdo, pero mis abuelos maternos eran de La Nanche, de ese ranchito. Y ya ves que antes se acostumbraba que las se iban a aliviar con las hijas, con la abuela. Ok. Y pues yo y a mi abuela ya, pues ahí me dejaron, ya no me dejó venir mi abuelo con mi mamá. Y soy de creancia de abuelos. Órale. Pero sí, conviví con mis hermanos ya hasta que me junté con ellos a tocar, después de los 12 años. ¿Dos años de edad tú te juntaste con ellos? Sí. ¿Cómo fue tu comienzo en la música? O sea, ¿qué te llevó a ti en la música? Fíjate que yo realmente no tenía idea de la música. Yo, mi idea era estudiar. Yo quería ser agrónomo. Porque mi papá siempre manejó, pues, una porción muy pequeña de tierra que eran 10 hectáreas. Y yo siempre, y mi abuelo tenía tierras de temporal, creo que algunas 15, 13 hectáreas. Y por mi abuelo yo decía, oye, pues que mi abuelo no hace producir esta tierra. Claro. Entonces yo como que me entró esa idea. ¿Lo querías apoyar? Él lo quería apoyar. Claro. Y porque veía que mi papá sí producía bien porque eran tierras de riego. Claro. Pero yo, pues, la ignorancia de que una tierra de riego, pues, te da y la de temporal, pues, si te va bien que lleva, te da y si no, no. Y era mi idea, fíjate. Pero en la música no. Lo que sí te tenía yo que me subía a la mula, al macho, cuando iba al cerco que le decíamos a la labor. Y me iba cantando. ¿Ya cantabas en esa época? Y le cantaba. Cantaba muchas canciones de los alegres de Terán. Los alegres. Siempre me inspiré con ellos. ¿Cuál te gustaba cantar? La de Laida. Ah, de Laida se llama la ingrata, la que dueña de todo, mi amor. Bueno, cantaba también Los Ojitos Verdes. Casi todas las canciones de ellos me gustaron. Y por eso yo siempre he dicho y he hecho el hincapié y el alabo de que para nosotros, los mexicanos, ellos son los peoneros. Los cabrieros. Pero yo vi una entrevista de Don Tomás, creo que fue, donde dice que en la música realmente los peoneros fueron, no sé si Agapito Suñiga, uno de por allá de, o Macario Celedón, algo así. Hubo muchos antes, obviamente... En Texas. Todo se basa en Narciso Martínez, el huracán del valle. Él fue el que grabó con el acordeón al principio. Todo se basa en eso y ahí surgieron los doñeños, los alegres de Terán. Pero en la entrevista que yo vi de él dice que la diferencia es que nomás tocaban música. No tenían voces. No había voces. Y a alegres de Terán le puso voz. Y a él le puso voz. Esa fue la entrevista. No digo que te sigo mucho yo. Muchas gracias. No, la verdad es, este... Es muy interesante. Se le debe mucho eso a ellos porque ellos fueron un dueto que sí pegó. También estaba por ahí un dueto que se llama Maya y Cantú, que grababan con la RCA, Víctor. También igual, cantaban y los acompañaban a Narciso Martínez en el acordeón. Pero lo principal es que ellos abrieron punta a este camino de inventar un género musical como la música norteña. Sí, fíjate que yo, como te decía, yo pues a lo mejor me brinqué a lo que me estabas preguntando. Sí, claro. Pero vamos a regresar a lo que tú me preguntes. Al rancho. Al rancho. ¿Cómo es esta música? ¿En radio o te llegaste a tener algún disco? Fíjate que sí, allá en nuestro pueblo, ahí en Guamuchil, que es el más cercano, Culiacán, Los Mochis, Guasave, había programas de radio en aquel entonces. Entonces, las antenas como que estaban más ubicadas a la parte serrana, porque Mochis, por ejemplo, ahí tenemos a 15 kilómetros del mar. Ok. Y no alcanzas a llegar a Cabo San Lucas, La Paz, para allá. Y creo que Culiacán igual, porque están en la costa todos los pueblos en Sinaloa prácticamente. Entonces, las antenas las enfocan para la sierra, porque se acostumbraba antes que se mandaban mensajes por radio. Oye, que el fulano va a llegar a todo el día allá, a tal rancho, que vaya por él, y que las mulas, y cosas así. Era la comunicación que antes se tenía, por medio de la radio. A falta de celulares, ¿no? Esos teléfonos. Y ahí era donde nosotros oíamos la música de Los Alegres. Había tres que yo escuché cuando yo empecé a crecer y a desarrollar medio en la música, que eran Los Alegres, Broncos de Reynosa y Duneños. Y tuve la dicha de convivir y compartir con ellos, o sea, mis ídolos y los más grandes. Los Broncos fue el primer grupo musical en aparecer en películas con el Pipo Razo. Ah, sí. Los Broncos de Reynosa. Don Paulino. Don Paulino Vargas. Inclusive con nosotros apareció Don Paulino en películas. Sí, Los Tres Gallos, este, casi todas sus correos, sus historias ahí participaban. Sí, tuvo mucho que ver en su... Y yo tuve mucha comunicación con él, la verdad. Don Paulino Vargas. Un hombre con un estilo único, digamos así, un porte muy distinto. Una fregonería, la verdad que sí, mis respetos. Digo, no hago menos a nadie, pero el señor tenía lo suyo, o sea. Y yo lo veo como en sus cosas que hacía, pues era único. Digo, hay más gente que hace cosas bien y todo ese rollo. Pero él como que fue un iniciador de esto. Este movimiento. Este movimiento. Perfecto. Atrevido. Muy atrevido. Muy atrevido. Déjame hago aquí un movimiento rápidamente para no perjudicar esta parte. Es que pasa de repente. Como que ya tengo soporte. De otras camaritas. Ahí. Esto va para acá. Aquí estoy yo. ¿Y esto lo editas o no? Sí, no te preocupes, Rafa. Ah, aquí. Esto se puede editar. Es parte del show. Ajá. Bueno, estábamos en el tema, estábamos en el tema de tus inicios en la música. Ajá. Entonces, tu abuelo de rancho, ¿es materno o paterno? Eh, materno. Fíjate que mi abuelo tocaba el acordeón, él se llamaba Ascensión Angulo. Ascensión. Cabrera. Cabrera. Este, y mi abuela, Rafaela, Gastelum Angulo. Órale. Entonces, mi abuelo tocaba un acordeoncito de dos chorros, me acuerdo yo. Dos hileritas. Eh, dos hileritas. Y él cantaba mucho corridos. Eh, su canción que yo siempre lo oía era la de, un domingo fue por cierto, tomaron más domina. La de Catarina y los rurales. Catarina. Le gustaba esa. Y había otra que se llama El Melón, este, también otra historia. Y yo lo, lo que nunca supe, el origen de mi abuelo. Ah, ¿por qué? Pero él mentaba mucho a Caponeta Nayarit. Ok. Yo no sé si él era de por allá. Porque, de hecho, le gustaba mucho esa canción de Catarino, porque era, el personaje era de allá, se supone. Y la del melón igual. Órale. Entonces, a lo mejor digo, a lo mejor mi abuela aprendió esas canciones allá. Sí. Y se vino a Sinaloa, se casó con mi abuela acá. Pero le consiguió un acordeón, se enseñó a tocar el acordeón. Sí, 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 tocaba el acordeón, siete dos chorros. Oye, ¿y la familia Hernández, tus abuelos Hernández, no tienen nada de musicalidad? No, mi abuelo David Hernández Sin Sunza, él fue político toda la vida. Claro. Él tuvo puestos importantes en el gobierno del estado de Sinaloa. De hecho, la familia de él casi eran puros medios hermanos, porque mi bisabuelo era cosa seria. Y él fue en la política muy fuerte cuando fue presidente López Mateos, todo el sexenio. Y hubo un gobernador en Sinaloa que era Sánchez Celis en ese entonces. Y él era muy amigo de Sánchez Celis y les ayudó en la campaña de López Mateos. Y de hecho había fotos de mi abuelo ahí con López Mateos en la casa, en la casa de mi abuelo. ¡Qué fotones! Y ahí le dieron un cargo importante. Esa es la que era de presidente municipal de nuestro municipio, que es Mocorito. No, dijo, yo no estoy letrado. ¿Cómo voy a agarrar ese puesto si no? Pero tengo un medio hermano, Alberto Enzunza Castro. Y ahí está en la historia. Él va a ser. Ah, bueno. La siguiente tres años terminó mi tío, Alberto Enzunza. Pues, no, dijo yo no, no, no. Dijo, ¿sabes qué? Celis, yo no. A mí dame la... Aquí deja donde estoy, en la policía del estado. No quiere broncas. No quiere broncas. Dijo, pero tengo una candidata. Le dijo, muy buena. Berta Medina. Órale. Pues, era su querida. No. Tenía cuatro hijos con ella ya. Ya estaba bien. Era cosa seria mi abuelo. Sí, no, sí. Así es que desde entonces hay eso de las políticas que se mezclan mucho el parentesco, ¿no? Por eso también hay mucho Hernández, ¿no? Yo creo que sí. Excelente, don Raúl. Bueno, entonces, este... Esa es la historia de mis abuelos paternos, sí. Mi abuela Petronila Flores, este... Ella era muy tranquila, era una señora muy guapa, muy educada. Ella sí sabe leer y escribir. Sí, fue el último. Y era la que llamaba mi abuelo, mi tata. Qué chulada. Entonces, la musicalidad viene directamente de su abuelo materno. Yo creo que sí. Y mi mamá le gustaba, cantaba muy bonito a mi mamá. También. Mucha gente me dice que lo oía en aquellos tiempos, que mi voz es muy similar a la de ella, que yo por eso canto así. Y de hecho yo fui un tiempo con un maestro a San Francisco que me diera clases y me enseñara cómo usar mi garganta, estómago y todo ese rollo. Y me dice, no, tú no ocupas, nomás medio tres clases, tres secciones, porque tú cantas natural. Vámonos. Y ese señor, fíjate, sorprendente, el tío de los Jackson 5. Es tío de los Jackson 5. De Michael y de Janet. También se ha apegado así como ellos, Jackson. Y era el maestro. Él me platicaba a mí que él le dio, también le ayudó a Vicente Fernández. A cantar. Cuando grabó en los discos las canciones de Martín. Órale, de Martín. Mujeres Divinas y ese rollo. Eso fue lo que él me platicó. De hecho él venía a Guadalajara. Claro. Sí, porque Chente cantaba muy chillón y de repente ya usó la media voz. Sí, por eso le creí yo. De repente ya se la moduló. Sí, pero sí, siempre es bueno agarrar opiniones de gente que sabe, gente que conoce. Imagínate, Jackson 5 eran las voces de ellos increíbles. Y el señor te movía todo el teclado con la voz. O sea, toda la nota que daba en el teclado te la daba con la voz. Por más agudo, más grave que fuera, te la daba. Ok. Muy, muy, muy fregón. ¿Y ese maestro, dónde erradicaba? Es San Francisco, California. ¿Hasta ya ibas a verlo? Bueno, yo cuando estaba en San José. Ah, ok. Sí, cuando yo vi esa cosa que estaba con mis hermanos todavía. Ok. ¿Cómo surge para ti la guitarra? Dijiste en la entrevista con el radio show, pero... Fíjate que yo, por influencia de mi abuelo, ¿te acuerdas que te decía ahorita de la política? Pues había una tienda en Mocorito, en Guamuchil, perdón, que se llama El Chapito Catarino. Y antes se acostumbraba, colgaba en la guitarra, así en el techo, con un mecatito y un ganchito. Yo entré a la tienda y me puse a ver la guitarra. Y me dice, oye, muchacho, ¿cuál te gusta? Le dije, pues me gusta esa. Dije, pues no traigo dinero. Y dijo, ¿de quién eres, hijo? Le dije, de Lalo Hernández. Le dijo, ¿el hijo de David Hernández? Le dije, sí. Llévatela, dijo, después se la cobro yo a tu papá o a tu abuelo. Me la llevé, nunca se la pagamos. Yo nunca supe si mi abuelo y mi papá se la pagaron. Pero fue la primera guitarra que yo tuve, pero no sabía tocar. Había un señor ahí que se llamaba Guillermo Gutiérrez que me enseñó los tonos mayores. Y me acuerdo, me enseñó el tono de sol nomás. El sol. Y ya nomás primera, segunda y tercera. Dijo, con esto empiezas a cantar y con esto vas a acompañar solo. Y así fue como, no aprendí mucho. Lo que realmente cuando nos desarrollamos más fue en San José. Porque te decía Amadeo Flores, era muy buen músico. Y él nos decía cómo manejar. Yo tocaba guitarra de seis cuerdas, nunca toqué. Toqué abajo hasta que llegué a San José. Y Amadeo fue el que me empezó a decir cómo estaba el rollo. Pero acá en Sinelloa ya habían armado un grupo. Sí, pero con guitarra. Con guitarra. ¿Cómo te hacen, a ti el invite o cómo fue el comienzo de este grupo? Mira, el que empezó primero fue mi hermano Jorge. Jorge. Pero Jorge empezó porque él estudió la secundaria en Mocorito, que es la cabecera municipal. Y ahí había un primo de nosotros, Juventino Angulo, hermano de Oscar, que toca la batería. Oscar Lara. Bueno, lo de Lara es por la mamá, pero ahí hubo una confusión, pero él es Angulo primero. Angulo Lara. Angulo Lara. Entonces, Juventino siempre cantaba con Jorge. Muy bueno para cantar, hacer segundas. En cualquier cuerda que le pusiera, Juventino se acomodaba. Y fue el que nos instruyó, nos empezó a enseñar. A mí al menos fue el que me dio las ideas cómo cantar, así y así. Y de esa manera empezó Jorge. Después de Jorge, Juventino fue carpintero toda la vida. Jorge ya como que hizo un grupo, un muchacho que se llamaba Reyes, no me acuerdo su apellido. Otro era Alito, Salomón, le decíamos Mono. Y él. Hay un muchacho en acordeón, pero acordeó un piano que se llamaba Arnoldo. Arnoldo. Él era de ahí, del potrero, pegadito ahí a la Rosa Moral. Pero de repente estos muchachos tenían el problema de la tomada y cosas así. Y Jorge siempre ha sido muy estricto en ese sentido. ¿A la dejo a tomar? No. Menos cuando estás trabajando. Claro. Bueno, pues de repente se deshizo el grupo y fue cuando yo entré. Ya me invita. Hernán ya estaba por dejar, ya terminó la primaria. Yo había terminado la primaria. Y este, no, pues nos fuimos a Mexicali. Porque llega un tío político, esposo de una hermana de mi papá que vivía en Mexicali. Ok. Y él tenía residencia en Estados Unidos. Y nos dice, plebes, ¿por qué no se van a...? Porque la palabra en Sinaloa de plebes es los chamacos. Plebes. Y plebes, ¿por qué no se van a Mexicali? Hay mucha chamba. Sobre todo ahorita que está la zafra y la lechuga, la gente sale a tomar las cantinas. Pues le hicimos caso. Y él mismo nos llevó, fíjate. Hola. Y fue como nos fuimos a Mexicali. Pero antes habíamos estado en los mochis con Juventino, que también nos llevó a mochis. Y de mochis ya nos fuimos a Mexicali. Y de Mexicali, pues hubo los porteros, fuimos a San José. ¿Cómo estaba conformado el grupo? ¿Tuvo guitarra? Jorge, el acordeón, dos líneas, tres líneas. Y este... Y Hernán el... Hernán tocó la redoba. ¿La redobita? La redobita. Porque andaba otro muchacho en el toroloche. Ah, bueno. De Cerro Agudo. Entonces cuando este muchacho se sale, yo mando llamar a Óscar. Ok. Óscar agarra la redoba y Hernán el toroloche. ¿Por qué la redoba? Estaba muy de moda en esas épocas. Pues por los broncos de Reynosa. Ah, los broncos también lo usaban. Los usaban. A ese fue el primer grupo que yo le vi la redoba. Broncos de Reynosa. La verdad, no sé si habría otros. Paloma del Gorreón también lo usaba mucho. Pero debe ser más contemporáneo, ¿no? Yo creo que sí. Son contemporáneos. Yo del Paloma del Gorreón nunca la vi. Pero de Broncos de Reynosa sí. La que decían los clientes, ¿no? Oye, ¿tiene redoba y baila? Si no tiene redoba y no baila, pues no. No hay jale. Óscar bailaba. Sí. De hecho hay algunas cosas ahí por ahí en videos que, sobre todo, hicimos un video. Creo que la primera vez que estuvimos aquí en Monterrey como Tigres del Norte. Que se hizo el programa de Verónica Castro. No me acuerdo si era La Mala Noche o cómo se llamaba el programa. Porque tuvo dos, ¿no? ¿Tuvo dos programas diferentes? Sí, no me acuerdo cuál era. Pero fue aquí en Monterrey el primero, la primera vez. Vámonos. Y de hecho invitamos nosotros a un cruz con la banda El Recodo. Y grabaron dos canciones con la banda El Recodo para la televisión. Jorge Hernán. Órale. Y fue el primer programa. Y ahí es donde baila Óscar con la redoba. ¿Se acordó de cuando estaba más chavito? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Pero son historias bonitas que tiene uno en el haber y en el... En lo que va recorriendo en la vida. Ok. Eso era instrumental. Ahora, ¿cómo estaba la comoda de las voces? Fíjate que... Pues éramos... Los cuatro cantábamos. Jorge, Hernán, Raúl, tú. Oscar. De hecho, cuando empezamos en el fara-fara, en el talón, como le decimos en Sinaloa, ustedes aquí les dicen fara-fara. Sí. Este, el que se sabía la canción que pedía el cliente es el que la cantaba. Claro. Pero la cantábamos a dueto. El que yo me acuerdo que hacía más duetos con Jorge era Óscar. Óscar tenía una voz muy finita, cantaba muy agudo, cantaba muy alto. Este, Hernán igual. Pero yo también hacía primera voz. Jorge y yo éramos primeras voces y Hernán y Óscar eran las segundas voces. Entonces, conmigo se acoplaba más Óscar que Hernán. Ok. Como que le gustaba más a ver conmigo. Sí. Pero sí cantaba mucho Óscar con Jorge, la segunda voz. Y Óscar tenía ese don de que todas las canciones se alcanzaban, no importa el tono que le dieras. Pues estaba chavito. Se acomodaba, sí. La voz estaba enterita. Y es que le enseñó muy bien, el señor este que te digo, su hermano Juve, Juventino, lo enseñó muy bien también a cantar a él. Hermano de Óscar. Hermano de Óscar. Ok. O sea, toda la familia Angulo, familia de músicos. Sí. Juventino sí era de familia de músicos, y Óscar también. Ok. Este, su tío, este, Bernardino Lara, Enrique Lara, había como tres de los Lara, tíos de Óscar, que tocaban muy bien la guitarra. De hecho, ahí en la región de nosotros, ahí fue donde salió, en Mucorito, las historias me las han contado gente de ahí, de los, gente de antes. De los viejones. Las canciones como la música de Requinto, requintear la melodía. Había un señor ahí muy famoso que le decíamos El Paseado, Señor Alto, y ese fue el primero que empezó a requintear con guitarra. Y creo que de ahí, pues ya viene la de los Migueles, viene gente así. De guitarras. A lo mejor igual que estaba mejor ejecutado, mejor organizado, pero ahí se dio porque yo lo conocía al personaje ese. Había un grupo que se llamaba en aquel entonces Los Tigres de la Frontera, Rosendo y Fidencio, que nos hicimos amigos de ellos. Sí, Jorge trabajó con ellos en algún tiempo también, en las fiestas de rancho y así todo ese rollo. Y el señor este era tío de esos muchachos y a veces iba con ellos a trabajar con ellos. Pero al señor siempre lo ocupaban solo porque tenía un bozarrón pero fuerte. Y tocaba la guitarra, requinteaba y él hacía todo lo que tenía que hacer. No ocupabas a nadie más. No, no más él. A veces nomás llevaba un tololoche. Claro. Llevaba al señor este que te hacía a don Guillermo Gutiérrez con él. Y era todo. Oye, ¿por qué no hacen ninguna mención del bajo sexto? ¿Ahí no surgía, no había nada en la región del bajo sexto? Fíjate que no, no era muy usual, era guitarra. No llegó nada. Guitarra de seis cuerdas, tololoche sí. ¿Esto fue en qué época? ¿En los sesentas o cincuenta? No, fue en los sesentas. Ya estaba el bajo sexto pero todavía no llegaba. No, no llegaba. Y era guitarra de doce cuerdas o seis cuerdas. Pero lo más práctico era seis cuerdas. Porque era más barato. Sí, pues cualquiera jalaba. Y si también bajeabas con la guitarra. Sí, se acostumbraba antes. Lo de dejar de bajear, por ejemplo, guitarra o bajo sexto, pues se dio hora de los relámpagos para acá. Claro. Porque yo he oído historias y... Te decía ahorita de que... Yo creo que hay que hacer la mención o darle el crédito a quien lo merece, a quien lo tiene. O sea, porque todos somos luchadores. Todos hemos participado, hemos puesto. Lo que tenemos que aportar para que esta música siga vigente y crezca. Yo, mi admiración... Sabes que yo creo que yo soy uno de los más fieles a los relámpagos, de Cornelio Ramón. Tremendo grupazo de Radical Samrinosa. Bueno, yo para mí, musicalmente, creo que es de lo mejor que se ha grabado, musicalmente. Pero estaban apoyados de Bernal, ¿verdad? En voces también de la Cople, o sea, mis respetos. Pero sí, yo sé que estaban a... Y es lo que te voy a decir. A lo mejor Bego les movió ahí cosas para hacerlos funcionar mejor o que fuera música diferente. Porque el conjunto Bernal era un... Grupas. El cahilac de los conjuntos. De los conjuntos en ese entonces, sí. No, y aparte, cuando llegan relámpagos con Polino Bernal, relámpagos tocaba covers. Los Alegraterán, Blancheritas. Y le dice Polino, oye, no tiene ningún tema inédito. Ah, ¿cómo no? Tenemos el de Llano Llores. Pues de ahí empezó la cumbre del... Sí, yo siempre he dicho que fue un acople muy importante, ellos dos. Y cada quien hizo lo suyo, independiente, ¿verdad? Pero yo digo que eso de relámpago se quedó marcado. Porque los dos se dieron a conocer. Claro. Y es bien interesante. Yo te digo, yo tengo toda su colección de ellos. Lo que grabaron original. Claro que sí. El último fue el álbum del 76. O el 70, algo así. El álbum del 70, sí. El 70. El último que compré fue ese. Y los tengo en CD y los tengo en disco grande. En LP. Y creo que tengo por ahí también... De Oshetfang no tengo, pero tengo cassette también de ellos. Órale. Y también tengo una colección de cachorros. También, muy bueno. Cuando andaba José María. José María Chema. Chema, sí. Muy lamentable su exceso. Y de Juanito pues tengo, ya también tengo discos, pero... Como que le seguía mucho el rollo cuando estaba Chema. Claro que sí. No, y sí grabó después buenos temas con Don Chuy Escó. Un sextero muy bueno. Uno sí. Estoy hablando de lo que yo tengo, o sea... Claro. Pero yo creo que los músicos y los grupos... A lo mejor musicalmente no estaban al par de lo que hablábamos de Relámpagos. Pero en las voces, los estilos de voces. Tremendos gavilanes, por ejemplo. Juan y Salomón. Juan y Salomón. Invasores son un estilo único. Juan y Lalo. Los cadetes. Cadetes. Tigres. Kiko Montalvo. Kiko Montalvo. O sea, no, no, no. Hay muchísimos. Paloma y el gorrión. Claro. Sí, se nos va alguno, pero no porque no quiéramos mencionarlo, pero yo conocí muchos y con todos. Yo creo que yo fui el único cuando anduve con Tigres que me relacionaba con la raza. Ándale. Siempre me ha gustado a mí convivir, compartir y platicar con todo el mundo. Yo creo que por eso, te lo digo con esa honestidad, siempre que me vea alguien de grupos de ahora o de ayer o de antaño, me saludan bien. Señor Raúl, no me gusta que me digas maestro porque realmente no tengo nada de maestro, pero sí, a lo mejor por el respeto del señor y así. Pero todos me ven con ese respeto y con ese cariño. Fuiste gente con ellos cuando estabas en tu mera cumbre y eso nunca se olvida, que hayas sido gente con ellos. Ah, no, no, sí, sí. De hecho, los muchachos intocables me admiran mucho. Intocado. Les mando un saludo muy cariñoso. Este es un grupo que también se le ha rifado y han triunfado. Qué bueno, me da gusto por ellos y por la música tejano, sí. Pero que el grupo tejano que en estos tiempos ha penetrado mucho han sido ellos. Exactamente. Aparte de Selena, pues que también eso es lo suyo, pero era otro rollo, o sea, pero intocable. Ahí estaba, ahí estaba, pues... Se ha colocado. Se ha colocado y se ha mantenido. Tuvo buen manejo definitivamente del camino por donde agarrar. Sí. Todo eso les ha funcionado. Así es. Bueno, entonces ahí va el siguiente tema. Pues estábamos en el tema de que no había bajosextos. Sí. Entonces se van ustedes hasta Estados Unidos. Sí. A migrar. Sí, fíjate que la invitación de Estados Unidos fue para un... Mis hermanos dicen, han dicho que fue para, creo que para mayo, pero yo digo que fue para un 16 de septiembre. No, la verdad no me acuerdo. La cosa es que llegamos a San José por una invitación de unas fiestas a San José, California. Y nos fuimos en una caravana, íbamos creo que siete gentes o ocho, en un solo carrito. Íbamos toda la noche. Íbamos una bailarina, iba un ventrílogo, ese que maneja los monitos, Hugo Carman, y nosotros cuatro, el chofer y el supuesto representante. Vámonos. Mauro Medina, que ya falleció. Pero llegamos allá, íbamos por tres días, a un lugar que se llamaba Parque Paseo de las Flores. Arriba había una cantina. Y era muy familiar, y sí, tocamos los tres días. Y el domingo ya, pues, nos damos cuenta que don Mauro iba cobrando, no mucho, pero pues, le dijimos, oye, danos para una camiseta o algo, llevarle un recuerdo de San José a Mexicali. Claro que sí. Ya les dije que no iba cobrando, se molestó. Total que, se desapareció el domingo. Nos dejó allá, en San José. Y se llevó también la lana. Se llevó los papeles. De ustedes. Se llevó los papeles y nos dejamos, pues ya no nos salimos, éramos menores de todos. Claro. Y pues ya hubo un señor ahí, el que nos llevó a la fiesta. No se preocupen, aquí se quedan en la casa, nos prestó una casa. Y ellos iban a seguir trabajando conmigo. Pero las cantinas no podíamos entrar porque éramos menores de edad y ahí era más delicado. O sea, es como que ya tenían, eran 15 años, 17 años. Y Jorge tenía como 17, ya 18. Yo tenía 16. Hernán era más chico. Óscar era la de la mía. Y pues ya no nos dejaban. Y, pero sí, nos salían chambitas ahí que los bautizos, una borrachera de alguien. Y el suegro de, el primer suegro que tuvo era el que nos movía en su carro. O el hermano de... Consiguió pareja allá en San José, Jorge. Pues, este, con el tiempo, sí. Casi llegando, casi llegando, sí. Se enamoró ahí de una señorita y se casó con ella y todo ese rollo. Y su hermano de mi comadre Ofelia, el que nos movía a veces cuando no podía, don Luis. Es el papá de mi comadre Ofelia, la que era esposa de Jorge. Y pues ahí nos quedamos y nos siguió a nuestro trabajo. Manuel Morales, además, el señor que nos llevó. Y de ahí, pues ya en eso llega Arturo Walker, el dueño de Discos Fama. Arturo Walker. Famoso mencionado. Y ahí, pues, él nos escucha. Oye, fíjate que me interesa, sí, así, así. Para esto, él tenía en la disquera, porque ya le había empezado, tenía Huracanes. Del norte. Huracanes tiene, creo que, más o menos la, grabando, yo creo que como tres años más que nosotros. Sí. Y, pero llegamos nosotros, pues empezamos a trabajar con Discos Fama, grabamos tres, como te decía, ahorita no pasó nada. Pero sí trabajábamos mucho, porque Arturo tenía buenas conexiones con la radio. Nos tocaba la radio local ahí en Fresno, San José, Madera, este, Mercedes, ahí en Bequesfila, ahí regional. Y ahí trabajábamos, porque sí estaba prendido el grupo, o sea, este, y ahí también nos conoció un señor empresario, Raúl Garza, que fue el socio de Don Cervando. Órale. Por mucho tiempo. Este, total que había un señor que manejaba la radio allá, que era José de la Rosa, que era aquí del Valle, muy amigo de Rubén Vela y de. De los tejanos. Y de Tony de la Rosa. Tony de la Rosa, de los primeros conjuntos. Este, y él es que llevaba la música tejana para allá, las orquestas, salir yo, Agustín Ramírez, a, esos Bowling Company, y todo ese rollo. Muchos grupos. Este, y ya cuando nos quedamos allá nosotros, este, Arturo, pues, nos hace parte de la disquera, Huracanes se sale, se va con Disco Luna, creo que así está el rollo, no estoy muy seguro. Total que ella no estuvo ahí con Disco Fama, pero nosotros empezamos a grabar, y en ese entonces que estábamos con Fama conocemos nosotros a Relámpagos. Ah, sí, sí los conocieron. Alternamos dos ocasiones con ellos, una en San José, en el Rainbow Ballroom. Ok. Y alternamos en un lugar que se llama Gochen, cerca de Fresno. Ok. Y de hecho nosotros andábamos muy fuertes con la Camellia, y Servando le dijo a, a, a Cornelio, le dijo, oye, este, pues graba el corrido de los muchachos, anda muy fuerte. Está sonando. No dijo, Cornelio no dijo, yo no les voy a hacer daño, dijo. Ah, ¿viste? Cornelio es buena onda, sí, o sea. Sí, claro. No, no, no dijo, ese es su rollo de ellos. Como que Cornelio tenía, tenía eso de que no le, no le envidiaba nada, él sabía lo que tenía. Sí. Porque, y ahí, pues, seguimos grabando, hasta entonces ya, este, pues ya Amadeo no trabajó con, con Fama, sino que ya entró Enrique Franco. Ese fue, ese fue el que. Y en ese entonces, cuando nosotros entramos con, con Fama, él, Fama también tenía Humildes. De hecho, Humildes pegó primero que nosotros con la canción de Ambición. Ambición. Y luego de aquí, y de aquí, don, don, este, Domingo Chávez, papá, le mandaba cintas a Arturo, le mandó la de Costa Chica con la de Tápame, y le mandó Héctor Montemayor con Quiero Ver Tus Ojos. Vámonos. En ese entonces. Entonces, Discos Fama era una compañía fuertísima en Estados Unidos, fue más fuerte que cualquier compañía. Ya estaba agarrando vuelo, pues tenía Humildes. No, no, es que, es que, es que la única que partía el queso porque empezaba lo grupero. Ya. Este, porque en ese entonces, recuerda que sí había CBS, había Discos Gas, había muchos, pero no tenían los artistas. Hablo de Estados Unidos. Y acá estaba también Falcón en el Valle. Falcón, sí. Yo de Falcón me acuerdo de Arnaldo Ramírez. Arnaldo Ramírez. Que tenía su programa y mandaba las cintas con personas físico a cada estación de televisión. Porque en San José había un canal de televisión. Así es. Y ahí empezó la señora esta que es, tiene mucha trayectoria, Marilena Salinas. Órale. Una buena historia, ¿no? Sí, o sea que nos tocó conocer mucha gente. También estaba Discos del Valle. Del Valle, sí. Que después se convirtió, que lo agarra Don Basilio y lo hace de LV. Sí. Y yo me acuerdo de Falcón, de Discos Falcón, de Arnaldo Ramírez. Creo que fue la primera disquera que hubo en Texas, ¿no? Sí, claro. Ahí grababa también Los Deneños. Eso fue desde los cuarenta, casi cincuenta. Sí, hay mucha historia en la música, muy bonita. Yo creo que lo más importante aquí es reconocer lo que cada uno de nosotros hemos hecho. Digo, me cuento porque yo también estoy en el negocio de la música, pero yo lo hago con esa intención de que la música crezca. Y sabes que está bien orgulloso yo de toda la gente que tiene logros, no porque sea mi hijo Raúl, pero creo que Raúl lleva una carrera muy despacito, pero sólida. Él se va construyendo un futuro musical muy bonito, muy limpio, haciendo sus cosas, lo que a él le gusta hacer y es lo que importa que hagas lo que te gusta. Yo lo he visto en vivo, don Raúl, a su hijo, y tiene el don de que es artista. Luego tú lo ves y se planta en el escenario y lo hace suyo. Es muy profesional y los muchachos que también. Muy buenos músicos, el bajista, todos ellos. Es que aquí en Nuevo León hay muy buenos músicos. Sí, pero el problema es que no son leales, son la causa. Es que aquí en Monterrey hay muy buenas musicadas, sin criticarlos a ellos, pero no son leales, andan de hueso en hueso y a quién te paga más. Vi la entrevista tuya, digo, hacer hincapié. Claro. La que le haces a mis amigos los viejones. De Linares. Y al muchacho del bajos. ¿Esto cómo se llama? Este, Genaro Cruz. Genaro, sí. Claro que sí. Le mando un saludo a los muchachos. Sí, la estaba viendo también, porque sigo yo siempre. ¿Qué hora pasa una entrevista? Me gusta enterarme de cómo está el rollo y este, sí. También del tema de corporaciones también con Daniel Esquivel, los regleros del norte. Mucha gente lo criticaba porque es que es una corporación y cómo ocurrió este aquel, aquel. Pero es que si no hay corporación, no hay crecimiento de un grupo, ¿no? Tú mencionabas mucho, don Raúl, que los tigres del norte se convirtieron también en una corporación con el tiempo. ¿Cómo se cimentó eso? Lo que pasa es que lo tienes que cementer como negocio. Claro. Registrarte como un negocio y parte, en lo de tigres, pues éramos empleados de la corporación todos. Así es. Pero el nombre que generaba era tigres del norte. Claro que sí. Y la corporación se llamaba igual, pero pues hasta escondida. Claro. Es una oficina, es un edificio. Entonces ya de ahí deriva todo. O sea, ya te generas, tu pago es un cheque mensual o semanal. Y ahí estás, o sea, y no te va a fallar porque siempre estás trabajando. Claro. Entonces ya lo ves como una corporación, un negocio, el que se está pagando. Y tú haces tus impuestos, tu declaración de impuestos ahí en Estados Unidos. Anualmente como todo el mundo. Yo por eso, fíjate que nunca he, creo que me acostumbré al sistema y nunca he pensado en que me digan, ah, el artista. O sea, no. Porque yo fui un empleado de esa corporación. Claro. Como fui empleado de otras corporaciones antes de ser Tigre del Norte, antes de que pegar a Tigre del Norte. ¿Trabajaste de, de, me dijiste? Yo trabajé de jardinero. De jardinero. Ya lo último, pero primero me subí a los edificios, así a lavar ventanas. Órale, qué riesgo, ¿no crees? Bueno, te ganchas allá bien arriba, con un mecate, salambres y todo, si te vienes a una escala. Pero sí, sí es riesgoso. Sobre todo el miedo a la altura, ¿no? Y también me, le daba sacadoría a los pisos con una máquina. La primera vez que la agarré, me hicieron la broma y me tumbó. La pulidora. La pulidora. Sí, este, pero sí, yo creo que, pues, no es vergüenza trabajar, la verdad. Yo digo siempre, de hecho, sí. A lo mejor igual yo a estas alturas ya no voy a poder trabajar porque ya estoy grande de edad, pero si fuera el caso, pues, a lo mejor tendría que hacerlo, o sea, yo creo que en la vida venimos a hacer lo que nos corresponde hacer. Es correcto. Y tenemos altas y bajas todo el mundo, o sea, por eso yo creo que a veces la presunción sale sobrando, o sea, yo creo que hay que ser gente con todo el mundo. Sácame una duda con esta foto. ¿Este que está aquí es tu hermano? A ver, tú, déjame poner el lente. Y la verdad es que lo pongo aquí en la bravata también para que lo vea la gente. Ahí está. A ver. Sácame una duda. ¿Es mi hermano Jorge? ¿Verdad que sí? Este que sí, que sí. Entrevés de Rubén Vela y de Cornelio. De Cornelio Reina. También se ve ahí Arturo, también se ve ahí uno, Arturo Walker. Arturo Walker es este que está aquí. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, es que nadie me creía. No, sí, es Arturo Walker, mi hermano Jorge, Cornelio, Rubén Vela, es Armando. Ahí se ve más a detalle. A Raúl Garza este que te decía, mira. Ahí está. ¿Ese Raúl Garza? ¿Ese Raúl Garza? Era nada más. Y la gente, entonces sí fue real que sí. Sí, Servando le mandaba músicas a Raúl Garza a California, a todos Estados Unidos. Así fue como crecieron ellos dos como empresarios de eventos. Entonces sí fue real que sí, alternamos. Sí, y Raúl Garza los tenía nosotros exclusivos a Tigres y Humildes, cuando Tigres pegó Ambición y que nosotros la Camellia, y ya se enfocó en nosotros Raúl Garza, pero también fue promotor de Vox. Él tenía a Rubén Castillo, un campeón, que él fue campeón como tres veces, Rubén Castillo, era de Vox y él también lo manejaba. Don Raúl era una persona, yo creo que de los empresarios que yo conocí, serios, honestos y cumplidores, eran esas dos personas, Don Servando y Raúl Garza. Les fuera mal, les fuera bien, lloviera, tronara, ellos, aquí está su dinero, muchachos. Y si le decían, no, no, es que, no, a la otra lo reponemos. Hicieron grande lo que es la música norteña, ¿no? Ellos sí, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Esa es la ventaja de ellos? Don Servando fue una persona que le tenía un gran amor a la música. Creo que él creció, yo platicaba mucho con él, de hecho, antes de que falleciera como al año, a mí me llamó para el palomazo, el proyecto. Sí, me tomó en cuenta y me dio mucho gusto, me platicó algo de otras cosas, del por qué no me dio trabajo cuando yo me salí de Tigres, cosas así, no se entiende, no hay problema. Y me dijo, no, es que pues, pero porque yo firmé con Oscar Flores. Órale, con la competencia. Sí, con la competencia. Y le dije, no, pues yo, este, pues, tuve que buscarle porque, pues, usted ya, digo, ya me empezó a explicar cómo estuvo todo y está bueno. No pasa nada, le dije. Lo bueno que, pues, porque me dijo, es que yo siempre reconozco tu talento. Por eso es que te estoy llamando para que seas parte del, por la historia que tienes y tus canciones, tus éxitos. Sobre todo porque por lo que tú puedes representar en ese tipo de eventos, porque eres una parte muy grande de los Tigres. Sí, porque mis canciones, quieras o no, este, yo sé que mucha gente las considera grandes. Bastantitas. Lo que yo grabé con Tigres. Bastantitas. Entonces, de hecho, cuando íbamos, cuando se hizo el, desde la cantina con Pilo, que lo hizo pesado. Claro. Ahí me hablaron los muchachos para que participara con Ramiro Sierra. No más que yo de ese entonces tenía disquera y no me dejaron. Ese es el problema de las disqueras. Sí, pero igual, creo que yo le agradezco a ellos y a todo mundo que me tomen en cuenta y que pues, que tomen en cuenta lo que yo he hecho como, como músico, como cantante, o sea, sin presunción, o sea, porque yo creo que es un trabajo que cada quien tenemos que hacer y nos debemos a eso. Oye, don Raúl, ¿cómo llega la camelia? Fíjate que la camelia, Arturo nos decía un día, este, él no hablaba mucho español, hasta que se casó con una pocha, con la señora Lidia. Lo enseñó. Lo enseñó. Pero él nos ayudó mucho porque él nos tarareaba los arreglos del acordeón y nos decía, no, Josh, not that way, do it this way, así, cosas así. Claro. Y la camelia llega porque un día él se va a Los Ángeles, este, porque andaba buscando la manera de cómo, porque todas las disqueras en aquel entonces estaban por el Pico Boulevard, en Los Ángeles, y él andaba buscando una oficina para llevarse su compañía a Los Ángeles, o mandar el producto a Los Ángeles, porque ahí estaba CF, estaba Disco de Gas, estaba RCA, estaban todas, este, pero se encuentra con un señor que se llama Rano Spenelli, que era un italiano. Vámonos. Y creo que se asocia con él, entonces se mueven de Los Ángeles. Pero me adelanté. Y cuando Arturo viene a ese, a buscar esa oportunidad para mover Disco de Fama de Los Ángeles, oye la canción de La Camelia. Y lo oye y dice, oye, este, I gotta go song for you guys, que tenía una canción muy buena para nosotros, sí, la escuchamos. Y esa canción la tocaba mucho en la radio de Los Ángeles, pero con Mariachi, un cantante que se llamó, se llama, o no sé si ya falleció, y yo Flores el Avileño. Yo de Flores. El Avileño. ¿Él la cantaba? Él la cantaba con Mariachi, se la tocaba mucho en la radio de Los Ángeles, pero no sé dónde era el señor, o no se miraba grande, tenía un cierto parecido a Lorenzo Monteclaro, señor. Y la voz igual, no sé si imitaba a Lorenzo, no sé qué, pero estaba bonita con Mariachi la canción. Y ahí, así fue como llegó a nosotros La Camelia. Y después de que la grabamos, cuando funcionó con nosotros, conocimos al autor, que fue don Ángel González, cerca de Coctemoc, de Basuchil, Chihuahua. Hasta acá. Hasta acá. Y nos dijo que la canción era de él, o sea, ya empezamos a platicar. ¿Era verídica o era...? Pues fíjate que, la verdad no sé, pero él dice que, a mí me dijo que él se había basado en una historia que había antes de Los Tequileros, no más que la convirtió a... porque había un personaje en Chihuahua que se dedicaba a eso. Ok. Y dice, pues yo más o menos seguí lo de Los Tequileros, pero ya en el rollo de la... ¿Del contrabando de Mariachi? Y le cambié las ciudades, porque esta es la que me dijo él, es esa que dice, salieron desde Guerrero, Contequi, Laian y San, el rumbo que ellos llevaban era San Diego, mentado. No sé si esa canción es de Por Aquí, ¿no? Ok, yo creo que sí. Y dice que a esa canción, él más o menos, la idea de La Camelia fue esa canción, pero él la dio para otro lado y le funcionó. Sí, porque en aquellos tiempos era la prohibición del alcohol, ¿no? Y así es. Y ahora tocaba el tema de la... De la marihuana. De la marihuana. ¿No lo consideraba muy arrasgado? ¿Cómo? ¿No lo consideraban muy arrasgado porque hablar de marihuana en una canción? Pues, es que todo se fue dando. Yo creo que... En Estados Unidos, pues, no sé si porque el gobierno no se da cuenta tan fácilmente o al momento que están pasando las cosas, pero, pues, en Estados Unidos no ha habido mucha prohibición como se supone que ha habido aquí, porque aquí yo he sabido que la gente que tiene alguna relación con alguien, pues, lo hace. De hecho, cuando nosotros grabamos la del circo, yo andaba con tigres todavía. El circo. Entre Carlos y Raúl. Los Salinas de Cortario. Nunca, nunca la prohibieron. A lo mejor les gustó. Pero prohibieron la del... Esa ya no andaba yo, pero prohibieron la de... Cuando estaba... La perra. La perra. La perra está amarrada. Sí, la perra está amarrada. Esa la prohibieron. Sí. Prohibieron también la de... ¿Cuál otra? El de jefes de jefes también por ahí. No, esa no. Esa todavía no. Esa la quedaba a todo mundo. Todo mundo quería ser jefe. Porque también corridos prohibidos, también por algo le hicieron así, ¿no? Corridos prohibidos porque hablaban de... Sí, sí, porque hablaban de eso. Pero fíjate que no, 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 no más esas dos, que yo me acuerdo que realmente si no llegó carta de gobernación, pero aquí de México. Ok. No, por eso es que muchas canciones se hicieron por gusto de la gente se hicieron famosas, no porque las tocó la radio. Claro que sí. Ni porque las viste en video, ni muchas cosas. Pero todo nos ha ayudado, o sea, cosas buenas o cosas malas se ha hecho la polémica de alguna manera y nos ha ayudado. Pero aquí yo creo que lo más interesante es que le des a la gente lo que la gente quiere escuchar. Sobre todo que lo prohibido llama la atención, ¿no? El morbo llama la atención. Pues siempre se ha dicho que lo cantado siempre se te queda en la memoria. Es correcto. Porque si se lo lees a alguien, no pasa nada. Claro. Y cantadito, sí. Sí, se queda más tiempo en la mente. Así es. ¿Cómo llega Paulino Vargas? Pues usted grabó en La Camellia. Les pegó. El siguiente disco. Fíjate que don Paulino llega a nosotros cuando grabamos realmente a Los Corridos Prohibidos. Ok. Ahí sí les dio la atención. Yo me acuerdo que la primera visita de él con nosotros al estudio, ya lo conocíamos, de hecho, porque hubo un problemita ahí con la banda del carro rojo. Y la reclamaba un señor que es de Sinaloa que se llama Pepe Cabrera. Y él fue con nosotros porque esa canción estaba firmada con Griver, con Ángel Hernández, que era el que movía la editora de Griver. Y en eso entonces fuimos a México porque estábamos haciendo temporada en el Blanquita. Orle, en el Teatro Blanquita. Y a Televisa no podíamos entrar porque pues era corrido. Estaba Raúl Velasco. Y lo dice en Coca. Pero entramos porque don Pedro Galindo, viejo, productor de películas de muchos años, de aquella época, de la época de oro del cine, habló con, no sé con quién en Televisa, sería con el dueño, no sé con quién. Y le dieron la orden a Raúl Velasco que tenía que ir a Tigres del Norte a Televisa. Y así fue como entramos a Televisa. Entonces, en ese entonces, Paulino dice, es que la canción es mía porque la reclama este señor. Y coincidentemente don Pepe Cabrera andaba con nosotros. Y ahí tuvieron palabras y, no, pues ya, la canción era de don Paulino. Se agarró una, se agarró a palabras, se agarró a palabras. No, ya es que don Paulino era una cosa seria. No, pues como le puedo grabar. El Paulino debe saber esa historia. Sí, yo creo que sí. Y, no, pues ahí ya se hicieron de palabras y, total, que el señor Pepe dijo, no, es que la canción es de usted. Dijo, yo la grabé también, dijo, pero no es mía. Dijo, pues usted no ande diciendo que es de usted porque no es de usted. Es mía la canción. Y así, agresivito. Pero, pues tenía razón, o sea, es como si te roban un hijo, o sea, una canción es tuya, es una obra tuya, o sea. Usted da mucho eso, don Paul, muchos temas que a lo mejor eran de antaño, alguien más lo registra. Sí, yo a veces, fíjate que en mis canciones, que yo he grabado, yo digo, mis canciones, pero yo me refiero al hecho de que mis canciones, porque yo las grabé. Así es. Y a mí me funcionaron, pero no digo yo la compuse. No, 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 ya. Entonces, ya, ya es una diferencia. Si yo digo mi canción, porque yo la grabé, yo le hice éxito, pero si yo dijera, ah, yo la compuse, esta canción es mía porque la compuse, pues, entonces, así ya estoy faltando, o no le estoy dando crédito al autor. Pero yo siempre digo en mis presentaciones, canción de fulano de tal. Exacto. De Teodoro Bello, de quien sea, yo siempre hago la mención, porque acuérdate que antes la radio hacía mención del autor, ahorita ya no lo hacen. Ya hace mucho que dejaron. Entonces, el autor para mí es algo muy importante. Yo tengo muchas canciones que yo he compuesto y nunca... ¿Y nunca te has jactado de eso? No, nunca, nunca me he promovido ni he dicho, ah, esta canción es mía. O sea, yo tengo canciones muy, muy, que me han funcionado en la gente, pero no digo que son mías. Me comentaba tu compañero Roque, no me quedaré, es un ejemplo. No me quedaré, es mía. Y también la de tu mamá, Consuelo. Y Consuelo, la abuela de mis hijos. ¿Cómo no voy a quererla, si es la abuela? De hecho, Leandro Ríos la grabó, esa, la abuela de mis hijos. Y le dije, ¿sabes de quién es esta canción? Dijo, no, oiga, es mía. Dijo, ¿a poco? Ya ves que yo le ayudé con la de Apenas te fuiste ayer. Apenas te fuiste ayer. Que fue la que le... Yo le digo, con esta te hice conocer, compadre. Yo digo que sí, no es por nada, pero... No, sí, con esa. Mi cuñado empezó a ir aleando Ríos y canta mucho esta. Y mucha gente me dice. Y yo le digo a mi cuñado, esa canción es de Raúl Hernández. Sí. Pero pues aquel la reagrabó contigo y... Y mucha gente me dice, oye, tú hiciste famoso de Leandro Ríos. Y yo, qué bueno le digo porque si algo serví, le dije, me da gusto. O sea, es un chavo que le pone ganas. Este, como te digo, pues las envidias no son buenas. No, para nada. Y como dicen también, los pleitos de ganado son buenos. Como quiera, sirve a quedar bien porque quién sabe el día de mañana cómo le vaya a Leandro Ríos. Capaz ya está en el mero tope y te va a considerar. No, sí, no, ya tenemos amistad. Él quiere mucho a mi hijo Raúl. Claro. Y yo con eso estoy pagado. Que traten bien a mi hijo, que lo vean bien. Exactamente. Este, pero así estamos. Bueno, entonces ya después de que llegan los corridos fuertes con los tíos de norte, empiezan a pegar, a funcionar. También por ahí vi que tú dijiste que el saxofón. ¿Saxofón inspirado en qué estilo más o menos el saxofón de los tíos de norte con tu voz? Inspirado como en qué forma te refieres. ¿Qué tantos grupos sabían que tú conocías que tocaban saxofón? Ah, fíjate que el de otra estrella. De otra estrella. Miguel Lehmán, Abel y Bernardo, que los conocí también. Este, había gorriones del topo chico. Pepe González, de los de antes. Estaba Catarino Leos. Don Cata. Y fíjate, pero, ¿sabes quién enseñó a tocar a López saxofón? ¿A quién? Don Rogelio. Rogelio Gutiérrez. Él es un pitero enorme, enorme. Y me dice, y también el que lo, al que admiraba mucho, él era el papá de Ramiro. De Ramiro. Ah, Osbel, Osbel. Osbel. Era de los gorriones, ¿no? De los gorriones. Él y Ramiro Leija. Sí, sí, también anduvo con ellos. También anduvo con Catarina Leos. Lupe me platicaba esas historias y le iba poco. Porque si te fijas, bueno, y al menos yo sí noto que los que pitan aquí de Monterrey y los de Chihuahua pitan muy diferente. Aquí pitan un pitido muy especial, más grueso, con más cuerpo. Y en Chihuahua como que lo sacan de aquí nomás. Y Don Rogelio le echaba desde atrás el aire y Lupe Olivo igual. Usaba mucho el estómago, no sé, el pulmón, no sé qué usar Lupe Olivo y Don Rogelio. Que el que la admira mucho a Lupe que yo sé es el señor que anda el de Primavera. Ok. Le tiene un cariño enorme y un respeto a Lupe. Porque Lupe fue de los saxofonistas que marcó. Que más o no, ¿no? Más o no, sí. Y sus arreglos bien bonitos. Oye, Raúl, entonces Lupe Olivo se prendió el saxofón y lo metieron o cómo fue la onda con Lupe? Mira, Lupe, Lupe, él estaba allá con un hermano de él, con Juan Olivo, en San José. Tenían un grupito que se llama Los Cerrantes del Valle. Andaban puros muchachos de aquí de San Luis. Ellos son de aquí de San Luis Potosí, de Río Verde. Y allá lo conocimos a Lupe. Había un señor que se llamaba también Guadalupe, no me acuerdo qué era. Pero él que movía a los muchachos, a los errantes del Valle, en San José, ahí en los locales. Y Don Lupe llega un día, tocamos en un lugar que se llama Nueva Pavilion, ahí pegaba San José. De hecho, estábamos tocando con los relámpagos, abrimos el baile, pero no les llegó a los instrumentos. A Coronel le tocó una guitarra de seis cuerdas y a Ramón le prestaron una acordeón toda desafinada. ¡Órale, pobre, sí! Sí, te traigo esa anécdota porque me acuerdo. Porque ahí Don Estel Lupe fue el que se arrimó con nosotros y habló con Jorge. Oye, Gorgito, fíjate que hay un muchacho en un grupito que traigo, estoy moviendo. Cuando me gustaría, dijo que lo escucharan, toca el saxofón. Ah, pues lleva a los más sociotas al día ahí en la casa, le dio la dirección y el teléfono, porque antes era por el teléfono de casa. Claro. Y sí lo llevó. No, pues ahí empezamos a estudiar para el disco de la camellia. Vámonos. Y estudió el recreo, no me acuerdo, era el chote, no me acuerdo cómo se llama el chote. Pero había dos tocadas con saxofón y acordeón. Con sax. Y de ahí le metí yo la moneda y así nos fuimos yendo. Y ya López se quedó con nosotros y ya le dijimos que, pues, no, dijo, yo me quedo con usted. Dijo, como que era Juan, dijo, mi hermano, dijo, pues aquí va a estar tocando. Pero Juan ahora es el que, es el del sindicato de músicos en San José. Vámonos, agarro buen puesto. Y le afina las acordeones a todos los músicos, es muy bueno para afinar acordeones. Se dedicó bien a este. Sí, sí, y de eso vive. Y él le afina las acordeones a Tigres todo el tiempo. Haz de cuenta que Tigre lo tiene de empleado a la hora que llegan sus acordeones, se las afina. Y a otras gentes, pues, o sea, casi a todos los músicos. San José hay muchos músicos norteños, la verdad. Y ahí fue como llegó Lupe a nosotros, por medio del señor Guadalupe, tocayo de él. Entonces ya entra Lupe y ahora sí vamos a ponerle más saxofón a los tíos del norte. Así es, sí. Y sí, pues ya ves que fueron con saxofón. Bastantitos. Y ahorita, pues ya cuando sale Lupe, pues ya lo agarra Eduardo. Pero Eduardo pita un poquito diferente que Lupe. Digo, no lo hace mal, pero no es el mismo, el mismo feeling. Es que tiene mucho que ver, ¿no? Porque es el soplido. El aire, como lo maneja, me imagino yo. Yo no toco un instrumento de aire, pero igual me imagino que es. Tiene mucho que ver el mono. El mono. Ellos dicen que es la embocadura. La embocadura. Pero como quiera, tu hermano Eduardo es músico muy completo. Sí, 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 mi admiración. Músico muy completo. Sí, mi hermano Eduardo tiene mucha trayectoria también. Andaba con Brown Express, ¿no? Anduvo con Chabela. La Chabela de Brown Express. Y ya que se desorganizó Brown Express, él se metió con Chabela. Sí, hombre. Y tuvieron éxitos muy grandes. La última que grabaron fue la de Cuando se fue. Era una tarde. Algo así, va. Y ahorita, de hecho, la grabaron. La grabó un grupito. Una muchacha que tuvo éxito, Briseida. Ok. Y Los Únicos. Ok. La acabas de grabar así. Yo la oí hace como tres meses. Entonces ahí va la onda, ¿no? Ahí va la onda. Pero Chabela sí tuvo mucho éxito. Creo que fue una de las primeras mujeres que empezaron a grabar la acordeón, ¿verdad? Así es. Si mal no recuerdo. No, muy icónica de aquel lado. Y este, sí, pues era, ella nació en Fresno, California, pero su mamá era de aquí de Texas. Tenía mucho arraigo ella y mucha conecta con la gente del Valle de Texas. Claro. Este, y por eso es que yo creo que le daba mucho por ahí, por ese rollo. Claro, claro, el estilo. Pero el estilo de cantar. Sí, en grupazo. En grupazo, el express. De hecho, todos los músicos eran de acá. Ricardo Fuentes era también de aquí del Valle. Ella se consideraba, porque creo que nació allá, pero se creó acá en Texas, en el Valle. Y así, y ya cuando, pues, Stanley la saxofón también era de aquí del Valle. Pero fíjate, cosa rara, que todos fallecieron. El único que queda vivo de Brown Express es Ramón. Nada más Ramón queda vivo. El del Bajo. Órale. Pero todos fallecieron. Fallecieron jóvenes, relativamente. Sí, porque Ricardo falleció en accidente. Sí, hombre. Stanley también. Chabela, pues, en accidente también. Sí, todo fue acumulado. Es lo complicado de ser músico allá de que el lado se pasa muchos accidentes. Sí, hay que tener mucho cuidado. También los de Bernal, todos en accidentes. Los cantantes, Juan Cifuentes, Manuel Solís, Eloy Bernal, todos fallecieron en accidentes. Ah, ¿por qué Eloy falleció? También Eloy Bernal. Sí, no sabía. Hay uno que son, es Paulino, ya falleció, no puedo descanse. Sí, pero natural falleció Paulino. Eloy fue un accidente automovilístico. ¿Y Javier Solís? Javier Solís, Manuel Solís. Manuel. También fue un accidente automovilístico. Yo sabía que se apelaba Solís, pero no sabía eso. Manuel, sí. Pero cantaba muy bonito él. De los solistas. Sí, de los solistas. Grupo sacáctico. Eran tres los cantantes más de Bernal, sí. Sí, 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 claro que sí. Era un trío Bernal. Muy adelantados. Muy fregón, la verdad. Oye, tu hermano también usaba Gabanelli, ¿no? Cuando comenzaba. ¿Quién? Ah, no. Santa Marcela. Santa Marcela. La azul, esa. Usó una Santa Marcela, una azul. Cinco registros. Y se la robaron. No manches. Se la robaron. Eso cambió todo el rollo, ¿no? Sí, pero él siempre usaba ojoner. Ah, ok, ok. La Santa Marcela la usó porque se la regalaron, creo. Está muy llamativo, ¿eh? Sí, está muy llamativo, muy bonito. Y fíjate que a mí siempre me ha gustado el sonido de la Santa Marcela. Como que yo lo traigo por los relámpagos. Sí. En el oído. Es lo que usaba este Ramón Ayala. Ramón, sí. Ramón. Ramón Ayala hizo famoso el Gabanelli. Una fregonería. Sí, hombre. Pero me gustaba más a mí la música de Ramón con Santa Marcela. Santa Marcela. Pero como te digo, a lo mejor porque me acostumbré. Me he oído a ir música de los relámpagos con los Santa Marcela. Sí, los registros. Y en ese entonces no era Gabanelli. No, Santa Marcela. Sí, otro tema. Tú usabas Macías, ya que con los 10 del norte, que lo conseguiste por medio de un músico que se lo quebraste. Don Amadeo Flores. Don Amadeo Flores. Y ese bajo era Don Amadeo, dice, ya tengo 12 años con este bajito, Raúl. No le impuesto a lo quebré. Me lo prestó para una presentación de que íbamos a ir a ver que es Phil. Sí. Y yo no tenía bajo. Había ordenado uno y ¿sabes qué me dio? Me llevó mi primer bajo. Sí. A este Abel, del de otra estrella. Del de otra estrella. ¿Cómo que hay? Me lo llevó a California, a una gira que fueron para allá. ¿Te llevó un bajo sexto? Me lo llevó y le encargué uno, pues. Porque allá no había. ¿Te llevó bravo o de qué otro lado? No sé si lo compraría en medio alemán, donde lo compraría. Pero él me lo llevó de aquí. Y me lo entregó allá en San José. Ok. Me acuerdo que me lo dieron 70 dólares. Ah, bien regalado. Sí, yo tenía contacto con el señor Macías. Creo que de hecho yo le compré como unos 12 bajos a estos más. 12 bajos. Al viejito. A don Martín, Macías. A don Martín. Y iba con él y me enseñaba truquitos. Cómo levantar los puentes. Cómo hacer cositas así. Como que era complicado, ¿no? Sí. Lo de puente volado y todo eso. Yo me decía, oye, cuando se te hagan oxiden las cuerdas que tengas mucho, me da una lija de la más finita. Pásasela. Y le quita el tuas telas. Y le da brillo. Ah, le da brillo. Sí. Sí, porque siempre la primera y la segunda son las que más. Y lo agarran tierrita por los dedos. Claro. Y si tocas afuera, la humedad, el sereno y todo eso. Y me daba tips así de truquitos, cómo funcionaba. Pero sí, yo tenía buena amistad con él. De hecho, las cuerdas yo siempre hasta las compraba a ellos. Marcas de ellos. Sí, marca de ellos. Don Martín era originario de Michoacán, de Paracho. Era de Paracho, sí. Sí, quien viera que el mejor bajocistro del mundo es orgullosamente de Michoacán. De Michoacán. Y mucha gente de aquí de Monterrey, sobre todo, de Paracho está chafa. Mucha gente de aquí de Monterrey. Si se supieran que de aquí han surgido buenos lutíos en Paracho. No, pues es que yo creo que, es lo que te decía, pues debemos estar agradecidos de que dimos un seguimiento a algo que ya estaba. Claro. Porque aquí no creo que se haya inventado el bajocistro. No. O qué historias ha visto del bajocistro. Sobre todo, aquí se popularizó el bajocistro con las orquestas. Se popularizó. Con las montañas del Álamo. Sí, se popularizó, pero no es de aquí original. No, es de aquí, es de allá del sur. Yo leí una historia. A lo mejor me voy a brincar más adelante. Pero yo leí la historia de que el bajocistro es originario de Tlaxcala. Ok. La leí, la saqué de Google. Ok. Es que también, digo, es parte del sur porque se usaba para orquestas de trombones. No sé si será, pero la historia está que dice que es originario de… El primer bajocistro es originario de la estaba Tlaxcala. Tlaxcala. Y obviamente… Hay que buscarla. Y acá en Monterrey, en Santiago Nuevo León, hay mucha orquesta que acompañaban con bajo sexto, al violín, al saxofón, que eran tipo como montañas del Álamo. Y después llegó la mezcla de bajo sexto con acordeón, que dicen ellos, oye, amarra bien bonito el bajo sexto con el acordeón. Sí. Y ese fue el cambio de guitarra a bajo sexto en el acordeón con los… o sea, agarraba bien el sonido bien bonito. Sí, tú sabes muchas historias porque has entrevistado a mucha gente. No, hombre, pues hay que leer. Y desde aquí, pues, o sea, tienes ese… estás empapado de historias. Algo, algo así. Martín Macías se sabe que fue de los que inició el bajo quinto también. También. Pues dice el liceo que él fue. Pero yo leí un libro de Martín Macías donde él menciona que le llegaban muchos bajos a reparación de bajo sextos y todo el mundo le quitaba la quinta cuerda, se le quitaba. Y dijo, oye, pues mejor hago un bajo quinto porque tú le quitas la sexta cuerda, casi nadie la usa. ¿Tú la llegaste a usar, Raúl? El bajo sexto usé, pero nunca se la acuerda de arriba. La de arriba, ¿no? Sí, la sexta no la usabas. No, nunca la usé. Usaba, cuando acabábamos, hacía acordeón y bajo sexto, nomás usaba el rey, el Es que la posición estaba muy completa, ¿no? Sí, muy arriba, la otra cuerda, la última. Y mucha gente le quitaba porque se viciaba. Porque yo vi una entrevista de Liceo que dice que él fue el que inventó lo del bajo quinto, que le quitó la cuerda de arriba. Y a lo mejor igual puede ser de que el señor sí, o sea, porque él a veces hace ideas como, por ejemplo, él afina, no afina normal. Ah, no, Liceo afina más arriba, ¿no? Más arriba, medio tono. Y yo, pues tiene su rollo, o sea, Liceo es algo que yo admiro mucho, o sea, es un personaje. Es un personajote. Platicábamos en Los Palomazos, así que tenemos chancitas en Los Camerinos y platicábamos mucho. Y un día me dijo, fíjate que yo nunca había platicado contigo la primera persona que me pongo a platicar. Y con Ramón no platicabas. Fíjate que con mi compadre Ramón nunca platicé así, que me sentara a platicar, no es. Qué raro. Y yo creo que era, pues ellos estaban en otro rollo. Por ejemplo, el jugar baraja, el entretenerte de otra manera, sobre todo en las giras, me imagino. Sí, lo que pasa es una gira. A mí me platicaban que a don Ramón se la pasaba en el autobús, no tomaba, y se la pasaba dibujando acordeones. ¿A poco? Para un nuevo diseño, para un nuevo diseño. Eso me lo dijo un chofer. Que Ramón era muy serio, o sea, muy encerrado. Mientras los demás, el Barragas, Eliseo se iban a las cantinas o a tomar y Ramón se quedaba en el autobús. O jugar baraja, al hueso. Eliseo me platicas esas historias. Sí. ¿Tú llegaste también a conocer al Barragas? Sí, se lo conocí. A José Martínez. Sí, José Martínez, sí. Un buen bajista. Un buen bajista. También tu hermano Hernán, yo considero que su estilo de tocar el bajo es algo muy único de él. No sé qué ondas agarraría, pero usaba mucho la escalita. Yo creo que ellos dos han sido los que, en la música norteña, los que, digo hay muchos muy buenos, pero un estilo que se quedó, el Barragas, ese estilo se quedó. No, está perro, ese estilo. Hernán igual. Hernán, se oyen bien con los tigres, pero saca lo de los tigres y no te va a cuadrar. O sea, debe ser con la música de los tigres porque es un estilo muy arraigado. Pero hay muchos músicos muy buenos. Por ejemplo, Abel, el que anda conmigo, Raúl, es muy bueno. Sí, muy buenísimo. Roque, va a estar presente aquí, no lo va a hacer menos porque él toca muy bien el bajo. Y cuando se vino conmigo no sabía tocar el bass. Digo, tenía noción. Roque nunca le gusta platicar, pero él es maestro de música. Fíjate, todo eso se ve muy serio. Se ve muy serio. Te trae parte de maestro. Él luego se orilla. Solo para Roque. Toda la familia de él, los Cervantes, pues músicos de Abuelengo, de sus abuelos. Y ellos fueron a la escuela de música. Su papá se preocupó por eso, pues si vas a hacer tu profesión, tienes que ir a la escuela. Y él es el que nos orienta mucho. Pues yo soy lírico. Yo siempre he dicho en las presentaciones, pues somos músicos de oído, pero hacemos, nos sale del corazón. Es correcto. Y eso se transmite que la gente lo perciba. Tu forma de tocar el bajo sexto también fue única. Yo considero que el raseo que tú metes es algo especial. No cualquiera te lo hace igual. Sí, fíjate que te sirve de la admiración de Intocable. Por eso empezaron las pláticas. Porque mi yerno, Edgar, es muy amigo de ellos. Así es. De hecho, te digo que vamos al Palomasa San José y al siguiente día va Intocable. Yo estoy, creo que en San Diego. Y va a despreciar mi gira por irse con Intocable. Ah, bueno. Así es como los quiere. Y le dije ahora porque acabo de llegar de con él. Llegué ante noche. Yo aquí a Monterrey venía de allá con él. Le digo, oye. Estuvo platicando. Y dice, no, es que va a estar Intocable suegro el sábado aquí. Usted está el viernes. Y que no te vas a ir a San Diego conmigo. No, dijo, pues, ¿cómo le hago? Le dije, Dios. Te estoy dando carrilla nomás. Yo sé que eres bien camarada. Es que fue a la escuela con dos de ellos, creo, ahí en Edinburgh. Y, pues, tienes la amistad con ellos hace mucho tiempo. Sí, claro. Y por ese medio yo sé que ellos me admiran mucho en el modo como yo toco el bajo sexto. Porque me han dicho que soy único. Yo no me noto, pero igual. Yo digo que sí es único como que todos tocamos así. Pero es como tú arras, diabos es diferente. Sí, yo lo hago nomás por quebrar el tiempo. Oye, como yo, y yo cuando canto mis canciones, siempre estoy quebrando el tiempo. Y que lo que hago con la voz caiga con la música. Ya sea una escalita, una pasadita, lo que sea. Pero así lo manejo yo. Porque mi voz me lo está pidiendo en mi oído. Por eso lo estoy haciendo. Cambia la forma, porque muy pocos atreven a cambiar la forma de tocar. No, pero para mí, por ejemplo, hay muchos muy buenos. O sea, pero para mí el que marcó una... Algo muy bonito, muy diferente fue Cornelio. Con lámpagos. Vuelvo a lo mismo. A seguir las cuerdas con la acordeón. Segundar a la acordeón. Y eso, pero... Chuy, escote buenísimo. O sea, hay muchos. O sea, que no te puedo decir este... Por eso a veces los apodos que uno mismo se pone o alguien te los pone. Pues yo creo que la gente es la que decide. O sea, yo he visto gente que se molesta porque que Ramón, el rey de la acordeón, se lo merece el señor. O sea, ¿por qué me voy a enojar yo? Porque es que es muy bueno. O sea, no hay manera de cómo digas que Ramón no es buen acordeonista. Sí, claro. Quizá haya más, pero no los conoce la gente. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que, por eso te decía ahorita, hay que darle el crédito a quien lo merece y a quien lo tiene. El señor ha luchado, ha trabajado, ha hecho mucho por la música. Sí, como te digo, Raúl, hay música para músicos y música para toda la gente. Yo creo que Ramón ahí le hace el equilibrio de que él llegó a toda la gente. Igual tantos hermanos llegan a toda la gente. Músicos o no músicos. Y estoy de acuerdo contigo porque antes se decía en Sinaloa, no, es que Juan Villarreal, música para músicos. Pero el señor funcionó. Claro que sí. Porque lo criticaban mucho muchos músicos. Oye, pero espérame, pues es que el señor funcionó también en eventos públicos. A la gente le gusta. A mí me encanta. O sea, y me encanta todo. Son musicastos completos, don Juan Villarreal. Yo lo que a veces no estoy de acuerdo, gente, que... Grupos que empiezan, que no tienen todavía el mérito. Que van, por ejemplo, a un evento importante con grupos importantes. Y que se adornen. Para mí, yo lo veo mal porque si no estás en ese nivel, pues no lo voy a exponer de esa manera. O sea, decir, ah, pues yo viene. O sea, di con quién fuiste. Sí, porque antes, acuérdate que se peleaban mucho las carteleras. ¿En qué lugar te iban a meter en un evento? Ok, al inicio o al final o al medio. O al medio, como estelar. Se manejaba, pues. Así es. Y ahorita, no, pues vamos a un evento. Yo se veo lleno. Puedo decir, ah, mira toda la gente que me entiendo. No, pero es que yo siempre he sido consciente, y creo que así debe de ser, que si vas con cuatro gentes más, pues el crédito es de todos. No a la misma dimensión. Porque tú como artista más conocido, más famoso, que tienes más éxito, pues la gente va a verte. Una cantidad más fuerte, ¿va? Pero si yo voy y me conocen mil gentes, quinientas, pues, este, como quiera, colabore para que eso se viera mejor. Claro. Y yo digo que eso es lo que debemos de hacer. Decir, oye, pues es que sí, estuve aquí en este lugar, pero, cuando menos hacer mención. Estuve con Tigres, estuve con Ramón, estuve con Cornelio, estuve con quien sea, pero hacer mención. Así es. Yo lo veo correcto así. Sí, que todos se apoyan, ¿no? Sí, está como los palomazos, es que ahí el palomazo somos, siempre somos cuatro. Somos cuatro. O sea, a lo mejor igual, no puede ser don Rociano, que la gente nomás lo va a ver, no va a ser. No, no. Porque a todos nos aplauden igual. No sé si te ha tocado aquí en el lomo. La Unión hace la fuerza, sí, los he visto. Sí, la Unión hace la fuerza. La Unión hace la fuerza. Ustedes representan, por ejemplo, Rociano Catú, cadetes, Lalo Mora, invasores. Ajá. Liceo Robles, los bravos del norte, también su trayectoria, y también usted, don Raúl, representa todo eso. Los tigres, sí, así, así. Es lo mejor de lo mejor. Y lo mejor que tuvimos éxito, todos los cuatro, con cada agrupación. Es correcto. O sea, la gente conoce las canciones. Sí. Entonces, yo creo que sí, ahí somos cuatro. Sí, hicieron buena mezcla y buena visión. Que inclusive el palomazo comenzó con Juan Villarreal. Sí. ¿No te acuerdas? Pero no era de lo de acordeones. Yo me acuerdo hace mucho tiempo. Yo oí uno que le llamaron de lo de acordeones. De lo de acordeones, bueno. Yo me acuerdo que eran cuatro, y en vez de don Raúl, era Juan Villarreal. Pero, pues, eso fue poquito, ¿no? Fueron dos eventos de ese año. O en vez de yo. Sí. Antes de que usted entrara. Ah, ok. Era Juan. Pero, pues, igual... Pero andaba aquí en Rosendo, Lalo y Liceo. Sí, los mismos, los mismos pasados. Así como... Yo no recuerdo de así. Entonces, ¿puedo presumir que el éxito soy yo? No te creas. No, no, no. No, que te estamos cotorreando. No, no. Pasando un buen tiempo. Yo creo que fue buena mancuerna. Sí, fue buena... Sí, fue... Yo creo que don Servando tuvo esa visión y fue buena. Y ahorita, pues, el que lo está manejando es este Homero. Homero Hernández. Homero Hernández, que es una gran persona también. Le mando un saludote. Mi compo Homero. Ok. Y este... Oiga, compo Homero. Este... Repórtese. Repórtese. Que no lo veo. No, es lo diario, no, casi, casi. Oye, nada más, fíjate que este... Eso del palomazo fue una... Una buena idea. Así es. Afortunadamente, donde quiera que hemos estado, hemos dejado gente afuera. De hecho, estuvimos en Los Ángeles y fueron dos días consecutivos y los dos días hasta el... Ha sido un crecimiento enorme con el tiempo. Y no me has preguntado, pero me decías... Vi el... Donde anunciaste, oye, ¿quién es que está don Raúl aquí? Así, así. Que pusiste el Eduardo conmigo ahí. Claro. Pues esa vez fue a Los Ángeles. ¿A poco? Al show del Palomazo, porque trabajó por ahí en Ontario, California. El sábado y el domingo fue ese show. Me habló, oye, fíjate que quiero ir a verte, así, así. Pues, ¿cómo le hago? No, le digo, pues, que no tienes problema. Nomás dime a qué hora llegas y ya te hacemos todo el rollo. Qué chelada. Y se fue al camerino. Pero después del show fue cuando hicimos ese rollo. Y andaba muy feliz mi hermano, la verdad. Es que hicieron ustedes una muy buena mancuerna. Sí. Vocal. Sí. Fue algo muy bonito. Yo me acuerdo mucho cuando cantaba Nomar de Vino. Sí. Y tú tocabas así, ¿no? De lado. Así como si fuera. Nomar de Vino. O sea, como que no te ayudaba el micrófono, ¿no? O te acomodabas para que no te atorabas. Sí, lo que pasa que a veces me acomodo así porque de repente me da como que siento que no la voy a alcanzar. Sí. De alguna manera. Claro. Y busco una acomoda donde me sienta cómodo. Ah, o sea, es por esa razón. Es por esa razón, sí. No sabía ese detalle. Sí, sí, sí. Y bueno, pero sí, esa vez le tocó a mi hermano que fue a verme hace años que no. De hecho, yo tenía como unos 15, 16 años que no participábamos así. No lo hicimos público, sino que lo hicimos en el camarino porque fue su familia, sus hijos y pues ya andábamos todos nosotros ahí. Y ahí lo saludó Eliseo. Fue el único que lo fue a saludar al camarino. Pero es una bomba eso porque es un recuerdo. Se hizo viral. Se hizo viral. Es un recuerdo desbloqueado. Claro. Pero sí, con él tengo buena comunicación. De hecho, ahora estuve en San José. Llegué yo antenoche aquí a Monterrey. Volé de Sacramento Phoenix. Phoenix vuelo directo aquí a Monterrey. Y me tocó verlo. Fuimos a cenar y platicábamos y cotorriamos. Pero el siguiente día él se iba a México. Órale. Qué vida, ¿no? Los tíos de Norte están tan trabaje y trabaje, ¿no? Diario. Es una vida de trabajo constante. Muy ajetreado. Muy ajetreado. Pero igual, como te digo, pues cuando hay gente que le gusta lo que hace, pues hay demanda y tienes que ir a cumplir. Te acostumbras. Sí, te acostumbras. Pero como quiera, ¿se ganaron un mote como inalcanzable? Sí, fíjate que yo a veces veo comentarios así en redes de que ya no cantan y cosas así. Pero la gente es, esa defensa que tienen ellos, la gente los quiere. A veces no tenemos ese diálogo que los quiere la gente. Yo me fijo en redes porque todo, entonces es un mal comentario de ellos. Uy, te surten. Te surten. Son bien queridos. Son bien queridos. Por eso te decía que Tigres no tiene por qué hacer cosas. O sea, pues que no le favorezcan, porque ya es un hombre que se quedó. Así es. Y como yo he visto comentar, no, es que los buenos aquí fueron los relámpagos. Y que fue esto, que fue lo otro. Es que, por eso te decía que todos hemos tenido una participación. Así es. Y yo entiendo el fanatismo de cada quien. O sea, yo puedo ser muy fanático de relámpagos y lo voy a defender a Caguay Espada. Pero igual tú puedes ser muy fanático de Tigres. Igual, o sea. Claro. Entonces ya son las controversias. Pero yo creo que debemos de respetar como público. Claro. O sea. No, yo noto todo esto como que muy polarizado. La música norteña. Yo soy tigre, tú eres bravo. Sí, sí. Tú eres invasor. Es como los, como aquí ustedes, este, en el norte. Unos son rayados, otros son tigres. O sea, la rivalidad. Lo que la gente nunca olvida de Tigres aquí en Monterrey. Y lo que me han contado mucha gente, don Raúl, que ustedes duraban todo el, hasta que amaneciera. Ocho, nueve de la mañana. ¿Es posible eso? Sí. ¿Era posible? Sí. Sí, lo que pasa es que entrábamos tarde ya. Por ejemplo, siempre aquí en la expo, que fueron los bailes grandes de éxito, entrábamos después de las doce de la noche. Doce, hasta que amaneciera. Pero si nos aventábamos cinco, cuatro o cinco horas de show. Es demasiado. Cantando. Pero lo que pasa es que en Tigres teníamos la ventaja de que todos cantábamos. Ah, bueno, se pasaba en la batuta. Y nos pasábamos, no cantaba a una misma persona, como el caso de otros grupos, que no traen más que las voces. Por ejemplo, y de ahí cantábamos todos. Cantaba solista yo, cantaba Jorge, cantaba Hernán, cantaba Eduardo. Y hacíamos los duetos. O sea, había seis diferentes maneras de cómo entretener a la gente. Aunque la música, pues, si te cansabas, como tocando, pues. Sí. Pero las, descansabas la garganta y podías seguir. Esa era la ventaja de Tigres. ¿Qué tan cierto que llevaban tiros de bengala? ¿O es mentira? Es mentira. Los escenarios. Nada de Tigres. No, cuando yo estuve, no. Nunca, no. Sí teníamos, nos ofrecía gente así que, de llevar. Claro. Pero nunca lo vimos en el modo correcto porque un animal de esos, imagínate, se te llega a soltar o al que lo entrena y llega a agarrar a alguien. No, pues, no. Y nunca quisimos. Sí traíamos nomás la simulación de los Tigres, pero así, este, de cartón. Claro. Sí, sí, sí. Oye, otro hermano que falleció, ese también es muy lamentable, ¿no? Sí, Freddy. Acaba de entrar un tiempo y se nos sabe. Él, fíjate que él tenía otro rollo. Yo, él era, él estuvo en el CREA, en Televisa. Él le gustaba la actuación. De hecho, él se la pasaba más en México, que con nosotros iba cuando no tenía clases y tocaba las percusiones. Percusiones. Pero él iba por, este, porque le gustaba este ambiente, por conocer gente y, pues, por salir de novio. Claro. Tal ser de la vida de artista. Sí. Pero sí tenía mucho carisma también. Tenía mucho parecido con mi mamá de Hernán. Es bastitito. Este, y era un buen chavo, buena onda. Buena gente. Y nada más que, pues, desgraciadamente, pues, se nos fue. Se nos adelantó joven. Pero él, él, es, de hecho, él estudió ahí, Eduardo Palomo estaba ahí, estudiaron juntos en la academia. Él me platicaba historias así, porque él, a él siempre le trajimos una persona que lo cuidara y él me dijo, Carmelo, se llamaba el muchacho de Veracruz. Y siempre lo traía y nos estaba reportando cómo andaba, qué hacían y todo ese rollo. Y, pero, pues, a veces las personas que les hacen los encargos no te los hacen como debe de ser. Es correcto. Y, y, desgraciadamente, pues, se nos fue. Se les adelantó muy joven. Y él murió en Los Ángeles. ¿También cantaba algo? No, él nomás tocaba percusiones. Por percusión. Sí, por percusiones. Pero pudo haberse encaminado por el camino, así pudo. Sí, pero como te digo, a él le gustaba la actuación. La actuación. Yo nunca lo vi cantar, la verdad, como que no le motivaba mucho el canto. Le gustaba mucho la actuación. ¿Cuánta familia de hermanos son ustedes? Fuimos, contando a Freddy, siete hermanos y cuatro mujeres. Cuatro mujeres. ¿Las mujeres no se dedicaron a la música? No. No, perdieron la figura muy temprano. Me va a regañar mi hermana cuando me ve. ¿Son mayores que ustedes? ¿Son mayores? No, son mayores. Bueno, tenemos, la que está en el rancho es la mayor, Rosalía. Es, es, ella se quedó en el rancho. Claro. Este, ahí se casó, está muy joven y se, se quedó ahí y, de hecho, mi cuñado, pues, es el que, mi papá le dejó en vida a todo ella. Claro. Las tierras que tenía. Mujer de rancho, definitivamente. Así es, y tiene tres hijos, ella, cuatro hijos, una mujer y un muchacho vive en Los Ángeles, el mayor, y dos, y tres vivían en Mexicali, la mujer y dos más. La sabe muy bien también a ellos. No más que ellos, pues, tienen un arraigo en el rancho. Mi compadre, Laurencio, es más de campo, más se trabaja las tierras, este, aunque no le sirvan las cosechas, pero él ahí está. Claro. Está, está aferrado. Este, y sí, nosotros, mis hermanas, pues, viven dos en Mexicali. Sí, bueno, una y otra en Caléxico, otra vive en San José, y la del rancho son las cuatro. Hola, mi familia. La que yo frecuento mucho es la del rancho, porque yo, yo vivo en Culiacán. Ok. Este, y ahí me queda cerquita a mi rancho, una hora y quince minutos. De vueltas. Y cuando, así que descanso, tres, cuatro días, me voy a ir con ella. Al rancho. Me la paso a gusto con ella, sí. Muy buena, muy buena hermana, la verdad. Todas, pero este, ella es muy especial. Muy, muy cariñosa conmigo. Le digo, oiga, este, no me chifle, porque no va, me voy a querer vivir aquí, le voy a quitar la casa. Claro que sí. Y le digo, no, es suya la casa. No, le dije, mi papá se la lleva a usted, le digo, respeto. De palabras. De palabras. No, ella le hizo escritura. Claro que sí, pues ella se encargó del rancho. Y qué bueno que está al mando de ellos y que lo mantiene con vida, ¿no? Sí, mi papá siempre fue, fíjate que a pesar de que yo no, te decía en los principios, yo no me creí con ellos, no crecí con ellos. Yo, me sentí muy satisfecho con mi papá, y le di muchas satisfacciones. De hecho, él anduvo como unos, desde la Camellia, la banda del carro rojo, y anduvo como unos ocho años con nosotros. Nomás que él siempre le gustaba andar en lo del equipo. Ah, de staff. No, andaba siempre supervisando, porque él siempre anduvo con un hermano de él, que era el chofer de un raboncito que compré yo aquí en Monterrey. Sí. Un dochecito, y entonces traíamos el equipo. Y mi papá era el copilote, mi tío era el chofer. Y siempre andaban juntos. No, yo me voy con el, le decían el mayo, se llama David, le decía mayo. No, yo me voy con el mayo. ¿Dónde va? No va a Monterrey, no va a Durango. Yo quiero conocer para allá, decía. Yo me voy con él. Yo quiero conocer el camino, decía. Y siempre anduvo con nosotros, así ocho años. Se despejaba mucho de su vida. Y sí, hasta que él ya se puso a fermar y ya se nos fue también. Pero ya hace, esto se lo andaba de cuarenta años. En paz descanse a tu jefe. Y mi mamá, pues, hace, ya va a ser dos años. Sí. Que se fue también y pues, camino que todos tenemos que recorrer. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Oye, don Raúl, películas, ¿han salido muchas películas? Fíjate que sí hicimos 13 películas. Todo hace mucho éxito, gracias a Dios. Es que se sabe en ese entonces. Canción que se hacía famosa, canción que se hacía película. La Puerta Negra creo que fue la más famosa. La Puerta Negra. Y La Camioneta Gris, Los Tres Gallos, Amor a la Medida, que fue la última. Tres veces mojado también fue muy famosa. Le cantaban mucho al inmigrante también, ¿verdad? Sí, en la Tres veces mojado. Le agarraron mucho esa línea y les funcionó muy bien. Sí, de hecho, pues, fuimos los primeros que empezamos a grabar canciones de, como de protesta. De política. De política. El Tres veces mojado, de Jesse Armenta, el que compuso El Circo. Yo creo que sí, se puede decir que se atraerían a mucho, ¿no? Porque esos temas eran muy delicados. Es que siempre uno está a favor del gobierno, pero ustedes sí buscaban. Es que después de esa canción, Vicente grabó la de esa que dice, cruce el río bravo nadando, de no importe la materia real. Ah, qué bueno. Esa también, Vicente se quiso meter a ese rollo, pero no le funcionó. Me pinte el pelo güero. Y luego, pues, yo creo que en lo de las canciones, cuando te gusta una canción, lo que te decía ahorita, o sientes que te queda, pues, la vas a grabar, no importa de quién sea. Correcto. Por ejemplo, Boheme de Afición, nosotros fuimos los primeros que le grabamos a Martín. Antes que Chente. La canción de la que canta Don Lalo, del hombre que más temo. Esa la grabó Vicente primero. No más que, pues a lo mejor aquí le ha funcionado a Don Lalo, no sé. Creo que fue el revés. Primero fue Lalo y luego la grabó a Vicente Fernández. No, porque él dijo que él le había puesto un verso más. Vámonos. Que le había grabado a Vicente, pero que eso lo dijo en una entrevista en, creo que fue en Aguascalientes, no me acuerdo dónde, de esas veces que te dan prensa. Claro que sí. Y no más que yo no sé si la grabó primero Vicente o él, la verdad. Pero él, a él, con él la quiere mucho la gente. Pues le llegó un buen cheque a partir de que Chente la grabó al compositor, le fue muy bien. Es de quien de este de… Ah, ese fue el nombre. Es de aquí, ¿verdad? Es norteño él, ¿verdad? Es norteño. Compone muy bonito. ¿Cómo se llama este muchacho? Él fue de un grupo importante, ¿no? Tocaba el acordeón. Lo leí el otro día. Eso te va a quedar mal con el nombre. Ojalá la gente no nos regañe, pero el nombre que más te amó. No, Mencho. No, Fidencio Ligaral. Yo leí algo de Fidencio, que ha compuesto muy buenas canciones. Alberto Flores González, el nombre que más te amó. No, es que creo que no es tan conocido en el medio artístico, pero cuando la grabó Lalo y Vicente Fernández, el señor recién desconocido. Ah, no, sí, imagínate. Sí, eso es lo grande, ¿verdad? Sí. No, Don Mencho grabó, compuso la de, por ejemplo, la de Palatín Memor, de los Invasores. También la de… Pueba de Amor. También, creo que es él también la de la que cantamos, la alviola de Un Corazón de Oro, ¿no? También es de Mencho Villarreal, sí. Y, pues, esa fue la entrevista que tuvo Don Lalo, que yo lo oí, que dijo que era de Don Mencho. Don Mencho. Es la canción esa, entonces. Ahí estaba confundido yo. Porque sí, él y yo la cantamos en el show. Me refiero a ti. Soy el fruto de aquel árbol. Ese también, ese es de Mencho. Ah, pues, yo… A lo mejor eso fue lo que… Sí. Lo que dijo en la entrevista. Porque sí me dijo que la canción del… La de Un Corazón de Oro, que era de… Porque no, Tigres tiene una que se llama Corazón de Oro. Ah, se confunde mucho la gente. Y la de él se supone que es Un Corazón de Oro. Claro. Sí, mucha gente se confunde. Porque la de él dice… Sí, Dios te dio Un Corazón de Oro. A mí me dio Un Corazón para sufrir. Y este… Y a mí me pide mucho la otra, el Corazón de Oro. Sí, la de… La de Lalo Mora con Invasores. Y fíjate que Mencho, cuando compone, le agrega mucho elemento de naturaleza. O sea, árboles, arbustos, flores. Sí, 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 sí. Le agrega muchos elementos. Si te pones atención a Mencho, que vino aquí a la bravata, él platicaba eso, que le agregaba mucho la naturaleza a la composición. A la composición. Y le daba un buen aire. El que tenía también buenas historias era este, el señor este que murió, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor? Famoso. Es de aquí, de Reynosa, ¿no? De Reynosa. Este… ¿De qué medio? ¿De la música norteña? Norteña, sí, sí. Muchos corridos, hombre. Esto Quintanilla. Quintanilla. A Tígres le grabó la del Camaro, ¿no? El Camaro, sí. Sí. Esa estaba buenísima. Debo un mensaje, bonito mensaje, sí. Digo, muy así que digas, pues, que era un mensaje muy importante para mí, decir, oye, pues, ¿por qué le voy a comprar un carro a mi hijo? ¿Por qué le voy a dar esto si no? Y es donde decimos, es que les das todo a los hijos y no lo aprecian, o sea, o no le dan el valor o el significado que realmente tiene, o sea, porque no te lo doy para que andes de loco, o sea, te lo doy para que andes cómodo, o sea. Son corridos muy reflexivos. Muy reflexivos, sí. Por ejemplo, Rubén Villarreal compuso La Camioneta Gris, sí lo conocieron, Rubén Villarreal. Muy buen. Es de aquí de Nuevo López. Él también falleció. Ya falleció en pandemia. Sí. Y nosotros le grabamos La Camioneta Gris. Sí. Y sí su película. Y su película. Sí. La Camioneta Gris. Oye, don Raúl, el tema de las películas, pues, grabaron muchos temas. Por ahí estaba uno que toca en la de puede que sí, puede que no. Esa es la película. En la, en la, en la, a la tumba. Ya que dijiste, este rollo, esa canción. Sabes que se me hace que esa canción fue la que grabó, que musicalizó Rubén Vela, la que te decía. Esa, Rubén Vela. Puede que sí, puede que no. Y Pueblo Querido. Y, ah, Pueblo Querido, sí. Sí, esa fue la, la muerte del soplón. Y hay otra que se canta también, Caminos de Guanajuato. Caminos de Guanajuato. Un clásico. En otra película, sí. Sí, hay mucha historia. A veces yo, pues, quiero recordar todas las cosas, pero ya. Es demasiado. Es demasiado, de veras. O sea, ya con ellos 32 años y de solista ya 28. 28 años, toda una vida recorrida. Fíjate que, y sí, ves, estoy contento porque a lo mejor quizá no estoy trabajando al nivel de mis hermanos, pero, pues, no me quejo, me ha ido bien. No he dejado de trabajar. Estás a gusto. Estás a gusto. Eso es lo que importa. Sí, y yo creo que eso es base de que trabajes en lo que te gusta y que estés a gusto. Tanto en lo emocional como en lo personal. Con tu familia estás bien, tienes los espacios que tú quieres. Porque aquí, yo siempre he pensado que en la vida no es para que te hagas millonario, o sea, con un trabajo. Es que la pases bien, porque si resumes cuenta y eres realista, dime qué te llevas. No nos llevamos nada. Más que lo que disfrutas, o sea, en realidad. Y lo que das. Y lo que das, lo que le das a tu familia, lo que, o sea, yo creo que eso es lo más básico. Claro. Yo, la verdad que a veces me preguntan, no me gusta presumir lo que tengo, porque yo pienso que si soy presumido, le estoy restregando en la cara a la gente, a mi público que me lo dio. Y no se vale, o sea, por eso yo siempre he dicho, vea, yo es normal, me critiquen o no me critiquen, pero yo nunca, este, aquí a mi rancho y que esto. No, pues es que no es para eso, o sea, es porque te debes el público. Yo soy muy respetuoso de eso, la verdad. Y qué bueno, que la gente que lo tiene, que lo, que no tenía nada y lo logró, que bueno, me da gusto. Pero a lo que vengo es que, pues, a veces no es buena la presunción. Nunca ha sido buena. No. Y el ingrimiento tampoco, porque, pues, igual, este, si no tenía nada y alguien te lo dio, pues debe estar decidido con eso que te lo dio. Con el público. Así es, sobre todo. Eso es grande. Así es. Oye, Don Raúl, este, Correos Prohibidos, Paulino Vargas tuvo mucho que ver en ese disco, ¿verdad? Oh, sí, sí. Puros temas, este, de... Te decía yo que platicábamos ahorita, moví para atrás un poquito. Sí. El contacto fuerte que tuvimos con Don Paulino fue ese, realmente el de los Correos Prohibidos. Pero ¿sabes cuándo fue? ¿Cuándo? Me quedó muy presente, cuando mataron a Colosio. Ah, monstruo. Estábamos en el estudio, cuando él le habla, no sé quién le hablaría y lloró el señor, porque no tienes idea, se salió. Dijo, ya valió. Se salió del estudio, estábamos grabando los Correos, él nos dirigió el disco ese. Y se salió. Y yo creo que él era muy, o no sé si tendría amistad con Colosio. O muy sensible. O muy sensible, o por lo político. Pero él, cuando le di la noticia, lloró. Y se salió del estudio. Duró como tres horas fuera en el carro, encerrado. Y por eso me acuerdo mucho del disco ese, porque él lloró. Y fíjate que yo tenía, yo tengo otra anécdota con él, cuando yo grabé la de tan bonita, este, ya teníamos la música. Y él fue en ese entonces también a ayudarnos en ese disco. Teníamos tocada en Reino Nevada un domingo. Sí. Creo que el sábado fue en Sacramento, el domingo fue en Reino. En Ferro fue en la Arena. Y el domingo fue en Reino. Pero yo en ese entonces manejaba el camión del equipo. Órale. Mira. Lo hice mucho tiempo. ¿Tú manejabas el camión de los tires? Sí. Y yo llegué a manejar autobús, trailers, este. Te remaste la friega. Desde una vez. Sí, o sea, yo siempre fui el del trabajo rudo. Y tocar además, o sea. Te digo, y fuimos a Reino. Y me dice, oiga, hijo, este. Le gustaba irse a la barra y echas una copita y así. Y vamos a la barra, dijo un ratito. Llegamos temprano. Pero llegamos todos. Claro. Este, vámosle. Y luego se quedaba muy pensativo. Y mira, andaba una negrita muy bonita de mesera. Se quedaba y la miraba. Y pues yo, él la apuntaba y cualquier cosita. Y ahí, está cotorreando, está. Y le dije, ahorita vengo. Le dije, voy a ir a jugar un ratito. Me gustó una máquina. Le dije, me sonrió. Le dije, voy a ver qué me da. Y me fui. Nada. Y ya regresé. Dijo, oiga. Le dije, ya es hora de que nos vamos a ir a tocar. No, vámonos. Y ya cuando ya estábamos en el salón, me dice, oiga. Le tengo una cancionota, me dijo. Me dije, ¿qué canción es? Dijo, le vamos a poner coral negro, me dijo. Vámonos. A la madre. Y me la dio la canción, se la compuso a la negra esa. Eso fue lo que me contó. ¿Y con ella no tuvo nada de interacción? No, 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 porque la estuvo viendo, observando. Cómo componía, cómo se. Y la canción hace. Yo se la grabé. Por tu color, coral negro te desprecia. Desconocen lo sensible de tu piel. Mientras sueñas con los besos que se fueron. Yo me quedo algo así, dice. Con lo dulce de tu miel, algo así, dice. Pues se le salió muy bonita la cabeza. Es un bolerito. Fíjate. Y sobre todo, ¿cómo era tan sensible Don Polino? Y luego ya, pues, él se fue con los muchachos. Terminó el evento. Yo me fui a San José con el camión. Y al día siguiente me hablan los muchachos. Oye, que a las 12 está el estudio. Y acaba de llegar a la casa. Sin dormir. Y así grabé. Tan bonito. Le puse la voz. Esa está muy buenísima. Que creo que no se repitió ese mismo ritmo con los tigres. No. Ese ritmo es un único tema que me de que tengue. Guapango le decimos nosotros. Guapango. Sí, sí funcionó muy bien. Pues eso. Tres voces. Y de hecho esa... Ya ves que... De ese disco hicimos muchos videos. Celular. Hicimos muchos. Que la que pegó mucho fue el celular. Pero tan bonita se la rebasó. Estaba buena. Y tan bonita no se movió en radio. Se hizo el video nomás. Pero está buenísimo. Y la movió. Se fue muy arriba. El celular fue fuerte. Pero es más fuerte tan bonita. Ok. Ese fue tu último disco con los tíos del norte. Ajá. Y tomaste la decisión. El último éxito cuando... Te viste con un buen sabor de boca. Así es. Sí, sí. Sí, yo creo que yo siempre agradezco a la vida, a ellos. Aprendí mucho. Claro. Yo creo que si no hubiera aprendido, no hubiera agarrado lo que me correspondía del grupo. O sea, a lo mejor no estuviera platicando aquí contigo. Porque a lo mejor igual ya me hubieran olvidado. Claro. Pero he seguido, he seguido este... Pues con el trabajo. Que hacer presencia es muy importante. A veces dices, pues que no ha grabado, no tiene ese éxito. Sí, pero pues ya tengo una presencia importante. O sea, ya con eso. Porque... Y un día le dije a un... Ahora que fuimos a Ontario, California, le dije a un programador. Le dije, fíjate. Ustedes... Pues... Yo creo que un termo muy importante de ustedes debe ser este. Lo que están viendo aquí. Porque son canciones que no pasan de moda. Le dije, pero... Pues igual... No nos tocas, pero aquí ves lleno. Y ves que la gente canta todas las canciones. ¿Qué te quiere decir? Que la gente las conoce. Si se las tocas en el radio, pues la gente va a estar feliz. Que la estoy oyendo. Y me dijo, tienes razón. Le dije, pero igual, pues uno los manda. Nomás puedes comentar y decir, este... Pero, pues yo sé que es otro rollo la radio. Como que la familia Hernández, todos tienen un tipo de voz diferente. Nadie se parece. Algo similar, pero todos tienen un su propio estilo. Sí, un toque diferente. Sí, un toque diferente. Un toque diferente y cada quien se aprecia bastante. Mi abuelo fue Musar. Disco de Musar. Carlitos Espíndola. Y yo iba a firmar con ellos, pero ya intervino Jorge, intervino Guillermo Santizo y otras gentes. No, que quédate aquí, que te vamos a dar eso. Me dieron el apoyo bien, el primer disco, El Amor Prisionero. Pero ya después me mandaron a Platino. Ya. Imagínate cómo estaban las cosas. De hecho, en Platino pues estaba Priscila. Nada más. Me metieron a mí, pero ya se bajó mucho la promoción. Casi nada, o sea, entonces dije. Y ya nomás esperé que se termine el contrato para salir. Para salirte. El primer disco que grabaste con la compañía, ¿les fue muy bien? Sí, el segundo también. También el segundo de Corazón Norteño. Fueron tres discos que les fue muy bien. Ok. El Norteño de Corazón y de Corazón Norteño fueron los otros dos, aparte del Amor Prisionero. Ok. Y les fue muy bien, muy buenas regalías, todo. Pero pues me cambiaron a Platino y ya no funcionó. Ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo. Y pues quizá el error que yo cometí fue ese, quedarme con la misma compañía. Carlitos Despiéndola me decía, no te quedes ahí porque te van a... Es que la neta es como ser competencia de ellos mismos. Sí. No te van... No me va a convenir estar a la par. Sí, porque yo les... Yo me pude salir porque le dije, es que yo no firmé con Platino. Sí. No es que es la misma, es una filial y que no sé qué. Le dije, sí, pero aquí dice Fono Visa. Mi firma está con Fono Visa, no está con Platino. Y me pude salir. Ese fue el detalle. Sí. Pero igual, pues, ahí... Ahí creo que el señor Mitchell era el... Manejaba Platino, no sé si sería de Fono Visa o qué acuerdos tendrían, pero... Era Mitchell y era Guillermo Santizo en Fono Visa. Ahorita que comienzas todo ese tema, ahí también con el Palamajo también igual. El Palamajo está Lalo Mora, Eliso Robles, Rosendo Cantú. Que ellos también igual, al separarse batallaron un chorro. Al separarse de la compañía y de la marca del grupo. Eliso con Ramón batalló más de 10 años en poderse colocar como nombre. Igual Lalo Mora se separó y sí bajó bastante. Lo que prevaleció fue la marca. ¿Y a Invasores cómo les fue? ¿Les fue mejor? ¿Les fue mejor? Pues, ahí lo que yo veo es que está muy dividido. Yo veo a Javier, le está yendo muy bien, gracias a Dios. Pero yo veo como que música de Invasores, pero la voz la trae Lalo. Es que Lalo es el carisma y la voz. Es inigualable. Pero en sí en sí, ustedes vivieron algo muy similar, los del Palomazo. Sí. La cuestión de separarse de su grupo que pertenecían y batallar otra vez. Y no, el Liceo es algo único, la verdad. Yo creo que, como te decía, los comentarios que se ven en redes y eso, la gente a veces opina lo que creen que es o lo que debe ser. Pero yo creo que, como te decía, hay que darle crédito a Liceo. O sea, Liceo, muchos éxitos con Ramón. Él fue la voz más brava. La voz que hizo grande a Ramón Ayala. Sí, con todo respeto, hay que decirlo. O sea, yo creo que Ramón debe también estar consciente y ser consciente de que, pues, el Liceo sí le ayudó mucho en su carrera. O sea... Es que imagínate ser una segunda voz y ocupar siempre de una primera voz que te ayude a levantar el proyecto. Es mucho trabajo lo que hizo el Liceo también. Y eso son los comentarios de la gente, pero igual es que yo a veces veo comentarios, pero no contesto, no me meto en rollos. Pues yo nomás veo lo que está pasando y así me gusta, porque me gusta saber qué está pasando. Pero no, por ejemplo, ahora que te digo, es que yo te sigo. Sí, porque es interesante todo lo que platicas aquí con la gente. O sea, no los estás agrediendo de ninguna manera. Si me preguntas, te voy a contestar lo que yo creo, si me explico. O sea, está muy bonito lo que estás haciendo. Le da felicidades. Esta felicidad. Y es algo que nos instruye. Tanto a los que estamos en el ambiente, que no conocemos mucho el ambiente de acá, a los que estamos allá lejos, por ejemplo, a los de Mexicali, Tijuana, que son músicos. O sea, aquí estás viendo algo que es real, o sea, y que te lo está diciendo un personaje como Don Rosendo. Si traes a Lalo, si traes a Ramón, a quien traigas, te va a decir las cosas como las vivieron. O sea, y pues yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer. Platicar las vivencias, las historias. Oye, Raúl, ¿tú lo actual cómo está conformado? ¿Qué músicos tienes ahorita en este momento? Mira, en el Bajo Eléctrico está Roque. Él es de Wasabi. Roque. Cervantes, sí. Roque Cervantes. Y funge como mi representante igual. Muy hecha enviadora. Traemos el acordeón a este Ernesto, que es de los Mochis, un chavo joven también. Este, Arturo Escalante en la batería, que Arturo había andado conmigo hacía muchos años en el acordeón. Ok. Nomás que me dejó por meterse con Alfredo Oliva. No, pues. Pero ya Alfredo lo desocupó y se vino conmigo otra vez. Y le digo, oye, pero ahora no vas a tocar el acordeón, vamos a tocar la batería. Vámonos. También es buen músico. Sí. Y fíjate que me ha tocado la suerte que casi con la mayoría tengo buena relación. Con tus músicos. Y los que llegan a tocar conmigo, ya sabes mi repertorio. Y me hacen una segunda voz muy bonita a todos. Te acompañan bien. Me acompañan bien. Como que mi voz es muy fuerte y la linita que ha cenado con la segunda voz, pues mi voz los cubre bien. O sea, y ya nomás es esa línea de la segunda voz, el equipo es el que tiene que hacer. Entonces, yo siempre he sido muy, más bien me fijé en el dueto de Los Alegres de Terán. Qué bonito dueto, la verdad. Muy buenas voces. Y no había tecnología. No, y la afinación perfecta. Y yo no sé, yo estoy en los gustos muy personales para mí, el de ellos como dueto, pero también el de Relámpagos. Pero Relámpagos, vengo a que había poco más de tecnología. Claro. Que te podían poner un poquito de eco en la voz, te podían arreglar ahí ciertas cosas. Y con estos señores era naturalito todo. Era natural las voces completamente. Pero mi respeto es para los dos. Sí, eran buenos. Buenas, este, muy bonitas voces. Buenas figuras de la música de Ortega. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero los mejores voces que yo uso han sido esos. Voy a descartar lo mío y lo de Eduardo. Pero ellos dos. Pero también los que tenían muy bonito estilo eran Juanito y José María. Así es. Iban a la par, o Juanito con las lámpagos. Estaban en el mismo camino. Lamentablemente el accidente que troncó la vida de Chimita. Pero sí, eran buenos duetos también ahí en Radio Casa, en Reinoja, Tamaulipas. Un lugar de muchos músicos. Sí, el cachorro es algo, algo bien. Bien hecho. Bien hecho. A mí me tocó conocerlos en aquel entonces, a José María, pero así nomás de saludar. Sí. Con los que conviví mucho era con Juan Torres y con Salomón. Claro. En las giras que iban a Estados Unidos, ¿sabes qué? Sí, sí, llegaste a ver a Juan Torres cuando nos tocaba el acordeón así como el loco del acordeón. Sí, sí, el loco del acordeón, sí. Sí, pero ¿sabes qué? Eso al primero que yo vi fue a Paulino Vargas. Ah, Paulino Vargas. No, claro. El primero que yo vi hacerlo, no sé cuál lo haría primero, pero yo vi a Paulino. Es que Paulino radicaba más para el sur, ¿no? Paulino Vargas. Bueno, él siempre vivió en México. Pero según anduvo aquí en Reynosa mucho tiempo igual. Porque él decía, yo ni bronco ni de Reynosa. Era de Durango. De Durango, sí. Era de Durango, don Paulino. Y sí, sí, él tiene razón. Paulino tuvo mucho escrito en todo México. Pero Juan Torres y Salomón iban para Texas. Y iban su música para allá, para aquellos lados. Sí, pues de hecho, fíjate que lo que yo oía de Relámpagos, pues se oía mucho en Estados Unidos. Toda la frontera, aquí la franja fronteriza. Pero para Sinaloa no se oían mucho. Para Sonora, no sé. Porque yo estaba en Sinaloa. Pero los que oíamos su música de Relámpagos era porque antes la KGBT de Harlingen. La Harlingen, ¿cómo no? La de aquí, La Ranchera, se oía mucho para allá. Sí, llegaba. Y llegábamos a oír esas canciones. Y a mí por eso me entró el gusto de la música de Relámpagos. Sí, claro. Se oía. Y pues de Los Alegres, pues todas las radios los tocaban. En toda la república. Y Broncos de Reynosa con Perles. Con Pirles, sí. Pirles, Pirles. Creo que el disco de La Cacahuata es algo que todo el mundo traía en sus casas. El subibaja. El subibaja. Todos traíamos ese disco para los bailables. Así es, sí. Era muy icónico. Sí, muy icónico, sí. Don Pablino Vargas Jiménez. Muy, muy... Un personaje muy único, Don Pablino Vargas. Yo conviví mucho con él. Me decía compadre, de cariño, así este... De hecho, él llegó a conocer a mi hijo Raúl. Y él me decía, hey, compadre, este va a ser músico. Y va a ser de los buenos. Está amorrito Raúl. Le dije, ¿por qué dices eso? Es que es muy inquieto. Mira, mira. No para. Ya anda atrás de Jorge. Ya anda atrás de Hernán. Como que él se fija, pues, en todo el rollo. Y sí le atinó. Cuando menos salió músico. Salió músico como su padre. Y sobre todo, es muy inquieto. Y se ve que está dando mucha música. Y sabe que es muy profesional. Le encanta lo que hace. Serenota. Y eso es bueno. Eso es bueno porque te dediques a lo que te gusta. Yo siempre le dije. Porque me dijo, papá, yo no quiero estudiar. No quiero que gastes en la escuela. Y así, así. Y está bueno. Oye, pero acuérdate que la música es una profesión como cualquier otra. Te tienes que quemar las pestañas, estudiar. Y siempre le dije, cuando subas algo a redes, no subas algo mal hecho. Porque te van a criticar. Y yo estoy de por medio. Siempre se lo hacía ver. Claro. Y como que agarro el rollo. Y ahora se hacen las cosas bien. Y las subo y me da gusto. Que cuida tu imagen. Cuida la imagen. Lleva tu nombre. Bueno, cuida la de él y cuida la mía. La de los dos. La de los dos. También andaba Lupe contigo. Lupe anduvo conmigo también como dos años. Sí, lo vi en videos. Y grabó conmigo también algunas canciones. Y Raúl, cuando se sale otro muchacho que andaba conmigo de Culiacán. Entra Raúl. Pero Raúl. Porque Raúl tuvo un grupito con mi sobrino Eduardo. Hijo de mi hermano Eduardo. Sí. En California. Se llamaban Grupo Alfa. Vámonos. Y funcionaron bien allá. No más que Raúl como que dijo, no papá, yo quiero crecer. Así, así. El niño aquel no tenía esa visión. Dijo, dame chance a vivir contigo. Vale, que está bueno. Y pues le dije, ¿sabes qué? Pues vente. Y en eso que se vino, se salió el otro muchacho. Y pues ya Raúl se acopló con Lupe. A cantar lo conocido que la Puerta Negra, que la Rosete de Olivo. Para que agarrara cuerda él. Sobre todo que agarró el acordeón, ¿no? Porque el acordeón es un instrumento muy llamativo. Muy llamativo, sí. Y bien complejo de interpretar. Y aprendió. ¿Sabes que mi hermano Eduardo lo instruyó muy bien? Bueno, de hecho, Raúl empezó aquí en Monterrey. Aquí le enseñaron a tocar el acordeón. A él le dio clases un señor aquí de Guadalupe. ¿Cómo se llama? De hecho, su hijo de él anduvo conmigo, René. Uno que falleció en una cantina por aquí que aventaron. ¿Cacho? Cacho. Cacho Espinosa. Cacho le dio clases. Y su hermano Pule, que ya falleció. Cacho le dio clases. ¿A vos anduvo con ellos? Bueno, Cachito anduvo conmigo en el acordeón. El hijo, sí. Escorpiones del Norte. Escorpiones del Norte. Sí, él anduvo conmigo. Ah, su hijo. Su hijo. Y don Cacho fue el que le dio clases y tras a Raúl, mi hijo. Y le dijo, no, es que tienes que tocar polcas primero, porque sueltas. René se llamaba el que anduvo con nosotros. Falleció así y le aventaron una granada. Y fíjate, esa semana se vino de Sinaloa. Y Roque le decía, no te vayas, porque se le llama bien con él. No te vayas, vamos a ir a la con... Te voy a llevar así, así, así. Ah, que me tengo que ir. Y pues se vino, se fueron unos camaradas a él. Fue un accidente. Muy lamentable. Muy lamentable, sí. Y sabes que era muy... Yo lo quise mucho y lo sigo queriendo a Renécito, muy buen muchacho. Bien, este... Accesible, lo que le dijéramos. Y nunca te renegaba. No era grosero. Se dedicaba mucho. Vamos a estudiar ahora. ¿Qué trae eso? Y de volada. Son gente muy noble los Espinosa. Sí, muy noble. Su papá también igual, muy nobles. Muy atentos, muy trabajadores. Yo tengo mucho aprecio por la gente. Todo el mundo me ha tratado muy bien. Yo creo que a lo mejor igual, porque yo también les he correspondido de alguna manera. En el buen trato, si me explico. Pues eso se vale. También tú grabaste con la tierra encima. También fue un trancazo. Ah, sí. Ah, pues ahí en el video es Lalito, el hijo de mi hermano Eduardo. Es el que toca el saxofón. Órale, Lalito. Y Raúl toca el acordeón. Fíjate. Y salió muy bonito. Tiene, pues tengo muchas canciones que son, de hecho estaba viendo, fíjate, el de Por debajo del agua. Fíjate que esa canción dice José Rodríguez, pero no sé si es José, el de Carlos y José. José Rodríguez. El autor. Ah, pues habría que investigar el José Rodríguez. Y tiene más de 30 millones de visitas en YouTube esa canción. Pero ya había sido grabada por alguien anteriormente. Yo creo que se lo vi a Carlos y José. A lo mejor puede ser que sea de José. Por eso pienso que a lo mejor era de José. Fíjate que sí. De ahí la agarré yo. Fíjate que sí. Y muchos temas también igual. Y me la pides muchísimo esa canción. No, me cae. Pues tancha con toda la mano. Sí. Yo no sé si es de él, hay que investigar. Hay que investigarlo. A quién se la están pagando. De ahí no te hierras. Me platicaba el de Paloma del Gorrión, Sirio Luna, que pasaba cuando una canción no tenía compositor, que era un dar. Que el que dirigía la Cámara de Compositorios era Tomás Ortiz de José Ligreterán. Y se la daban al más famoso. Ah, esta canción está pendiente de Chubasco. Pónsela a Antonio Aguilar o pónsela a esta persona. Sí, a mí me daban una... Y no quise. Porque creo que ya llegando a los 99 años ya es... Es de... La puede registrar quien quiera. Dominio público. Sí, dominio público. Me daban una que grabó una señora que se llamó Lidia Mendoza. Uh, de los de allá de Estados Unidos. Y le dije, no, creo que era de Texas. De Texas, sí. ¿Cómo se llama esa canción? Pero vaya con guitarra ahí ya, docerola. Y le dije, no, yo no quiero problemas. No sé, que me salga alguien y... A veces paga lo que realmente no es. Y... ¿Cómo se llama esa canción? Y la grabé yo. Y cuando la grabé me dijeron, ayer, ponle el nombre tuyo, esa canción ya no tiene registro. Claro. Ya caducó. Por ejemplo, el tema de los dos amigos, el corrido, era también un dar. Pero la compañía dijo, pues ponle un nombre, Lupe Tijerina. ¿A poco? Sí, también el palomito. Don Rosendo me platicó esa historia que no era de Lupe. Es que eran de dominio público. Muchas polcas antiguas. ¿A qué se la ponemos? El que la grabó. Porque son músicas muy antiguas. Al que la grabó se vale, porque pues igual tú la grabaste. Al que la hizo grande y se la grabó. ¿Ese la quedan? Ese la quedan. Oiga, don Raúl, temas nuevos que está grabando usted actualmente en estos momentos. Fíjate que sí, estoy grabando ahorita haciendo temas, pero no estamos sacando nada porque estamos en proceso de... Vamos a hacer un negocio con Cerca Music. Órale. Y estamos retenidones ahorita, pero ya tenemos como unos 25 temas grabados. ¿Por su cuenta? Sí. Independientes. Este, pero ya los tienen ellos. Los hemos grabado en el estudio de ellos. Exacto. Y estamos esperando nomás que hacer las negociaciones, los contratos y eso. A lo mejor igual ya este año se da. Está agarrando mucho vuelo eso del palomazo. Y los temas que están grabando en vivo, sobre todo por lo que comenta Lalo ahí, ¿verdad? Eh, take it easy, mami, todo eso. Sí, tiene mucho vuelo. ¿Lo ves todo diario eso en los en vivos, en los conciertos? ¿Lo ves todo diario el show que hacen tus compañeros? Sí, fíjate que sí, este, nada más que a veces, este, pues, salen cosas así que... Ya ves que don Lalo las canta todas. En todas se meten. Y este, y Eliseo dice, oye, compadre, déjame cantar, hombre, pues ya. Sí. Pero es parte del show. Es parte del show. Es parte del show. Y lo bueno es que se entiende, ¿verdad? Sí, sí. Los egos. A veces yo me siento fuera de cuadro porque realmente, pues, ellos tres son de acá, piensan diferente, este. Y digo yo, oye, pues, a lo mejor igual yo no encajo mucho en la relación, pues, con ellos. Pero no, me han tratado muy bien todo el tiempo, la verdad. Yo creo que tú eres el más tranquilo, el que más, este... Pues, yo soy el que muevo ahí todo el show. Porque ya ves que ellos no hablan mucho, este, tienen, este, no tienen, a lo mejor igual el desenvolvimiento de ellos es diferente al mío. Claro. Y yo soy el que les estoy... De hecho, Homero me dice, oye, si no fuera por ti el show estuviera medio así apagadón y así, así. Y le digo, no, pues, es que todos debemos de participar. Somos cuatro. Que el show continúe y que este... Yo lo hago porque el show no se caiga, que el show esté bien y que la gente se vaya contenta. Porque hay en la lista que te dan de canciones que vamos a cantar esa noche, hay espacios, dice, saludos, decir esto, así, así. Y, pues, les toca que ellos, pero se quedan callados. Sí, tú sigues la pauta, ¿verdad? Entonces, y yo me meto, o sea, para que eso no se caiga. Es correcto. No estoy cobrando extra, le digo, pero igual me interesa es que esto siga, o sea. Y sí, mucha gente me dice, oye, el que mueves ahí todo eres tú. Sí, lo hago de corazón, o sea, no porque haga menos a mis compañeros, sino que, pues, yo veo que no lo hacen, pues, yo lo tengo que hacer. Oye, Raúl, ya para finalizar, porque sé que ya el tiempo ya se nos fue tan rápido. No faltó tiempo. Sí, faltó tiempo para platicar más cosas, pero yo creo que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero está padre el tema y no me canso de preguntarte cosas diferentes y creo que me llevo un buen sabor de boca contigo, don Raúl. No, gracias. Y si pudieras cantar, tú cantas el popurrí mexicano en una parte, ¿verdad? Que cantas, y si he hecho barabata, también lo sostengo. Sí. El programa se llama La Barabata por la canción de Jorge Negrete, el mexicano, que él menciona lo que tú cantes. Sí, de hecho, este, ah, pues ahora que estuvimos en San Luis Potosí, cantamos un pedacito. A lo mejor te la manda Roque y la puedes editar, digo, pero es porque la verdad que no sé si me la sé. Sí, pero dice, yo soy de San Luis Potosí, de mi barrio San Miguelito, del centro de México soy, soy por Dios corazón sólido, yo soy de San Luis Potosí, y el nupal dibujo enterido, donde el águila, ¿qué dice? Y su estampa dibujó, en el lienzo trícoló, así es, y la grabamos ese día porque la cantamos ahora que estuvimos en San Luis, pero tenía yo el formato ahí en la pantallita. Claro, no te gasté. Lo que pasa que a veces, pues sí, yo creo que se vale que se te olviden las canciones a veces. Y es mejor para que el show continúe. Pero es una canción muy bonita, la verdad. Felicidades a la gente de San Luis, saludos para ustedes. La que yo te pido es la de, así despreciando la vida y la muerte, y si ha hecho bravata. También la sostengo. También la sostengo. Sí, también la, nomás que no me sé, apenas que la saques en el teléfono y la leo y te la canto. A ver. Échale. A ver, déjate la pongo. No, te voy a hacer cambiar de... Ah, sí. Es que me gusta mucho esa versión porque yo de ahí saqué la palabra de este programa. Ajá. Del Yo Soy Mexicano. Yo soy mexicano muy atravesado. A ver, empiece desde... Acá está, Yo Soy Mexicano. A ver, ¿dónde dice? A ver, ¿qué dice? Vamos a poner a chagar, don Raúl. Chihuahua, todo lo que hago por... Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y se ha hecho bravata, también la sostengo. Y lo dice, mi orgullo... Mi orgullo es ser charro. Mi orgullo es ser charro. Esa ya no la canté yo. No, ya cortabas la canción. Pero sí me acuerdo que cantaste esa parte en la del popó de... Sí, en el disco, sí, sí la tengo. De hecho, me dio gusto saludarte. Igualmente, ya sabes, soy tu seguidor. Espero no ser la última vez que te vea, te voy a ver más seguido. No, no, sí, cuando gustes que tengas algo así que quieras, de lo que no hemos platicado, lo platicamos luego. Está bueno. Y ya sabes que estamos a la orden. Tuve mi gusto de ver cuántas entrevistas platicamos. Eso se trata de que sea una charla. Pues sí, debe ser, hombre. La gente se entretiene, yo me entretengo, tú te entretienes. Sí, pensamos de las épocas y buscamos la forma de... Sí, hay muchas cosas que platicar todavía. Todavía, hermano. Faltaba los amores. No, pues no queremos broncas. No, digo yo. Sí, claro, claro. Yo me las he hecho, o sea, yo... No hay problema. Estoy como Don Lalo. Sí, hombre, yo... Nada más que yo no tiento, yo no. No, tú eres nada más lo que es, Lalo. Nada más lo que es. Así. No, gracias a ustedes, al público que nos hace el favor de vernos. Y a ti, pues, mi admiración, mi respeto, de veras. Por toda esa información que le das a la gente, de veras, te felicito. Es importante. El gusto es mío y qué bueno que te niemaste a venir. Y yo te... Yo te había querido buscar, pero qué bueno que tú viniste a mí. Porque yo te buscaba por los varios medios. Te puse la admiración, o sea, y porque como hace las cosas, me encantó, la verdad. Qué bueno. Y te digo, yo te empecé a seguir porque entrevistaste a Pablenito Junior. Junior. Y dije, este... Oye, lo puse a cantar, ¿viste? Sí, yo sé. Dice, no canto, pero sí me la ha hecho. Sí, dijo. Y era igual. Qué bueno. Tiene mucho, mucha esencia el muchacho. Yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Muy buena gente. Muy buena gente. No, cuando vino al programa me llevó mi tequila. Que no duró nada porque los que vinieron a la entrevista se lo echaron, se lo cavaron. No te tocó. No, no me tocó probarlo. Ya está. Don Raúl, gusto saludarte. Igualmente, un placer. Y que estés bien. A toda tu gente, a todo tu público, un saludo muy cariñoso. Soy Hugo Raúl Hernández. Y vamos a estar, les prometemos otro pronto. Próximamente. Ya está. Primeramente Dios. Gracias. Gracias Don Raúl, cuídate mucho. Adiós. Gracias. Esto.